Conmovedora esa imagen de esa chilena llorando en las tribunas. Himno de Nigeria. Conmovedora. Nigeria, país de 133 millones de habitantes, que ha sido dos veces subcampeón de la Copa del Mundo Juvenil de la FIFA. Y en una oportunidad ocupó el tercer puesto, fortísimo rival africano, que fue subcampeón de la última Copa Africana de Naciones, perdiendo la final frente a los locales, frente a Congo por un gol a cero. Congo, rival al que Chile ya venció en la primera ronda. Formación de Chile en pantalla, que ya fue anticipada por Fernando, la repetimos con Toselli en portería, Martínez como libero, la rondo, Suárez y Sepúlveda. Posteriormente Currilla, Isla Medel, Sánchez, Vidangosi y Medina. Aquí está la formación de Nigeria, querido Fernando. Sale a la cancha con Ensenguá en el pórtico, ¿no? Exactamente. Olufemi, Zodic, Ambrose y Echegile son los hombres de la última línea. Latifu, Adams, Akabuesi, Ouelo, Bala e Ideye, los hombres de Nigeria, que son dirigidos técnicamente por Ladan Bosso. Y no es chiste esto de Abuelo, porque siguen y persisten las dudas respecto a la edad de los jugadores africanos. Siempre es una interrogante, los que están compartiendo el hotel con nosotros sí se ven bastante grandes, pero no importa. Aquí esto no es excusa, hay que ganar. A mí me importa mucho más esto, por ejemplo, cómo se unen dos pueblos, uno de África y otro de Sudamérica, en esto de decirle no al racismo. Tenemos que aprender también en nuestro país de esto, ¿ah? Se desparraman los hombres por el pasto sintético del Olímpico de Monreal. Ahí está Mr. Bosso, idioma inglés, es el que habla en Nigeria. Los capitanes, Bala, el atacante nigeriano Itoseli, el capitán chileno, junto al árbitro señor Webb. Los equipos se reúnen para el juramento de rigor en el lado sur del Estadio Olímpico de Montreal. La formación de las águilas voladoras de África. Al otro lado, en el nado norte, los chilenos, el equipo de José. El árbitro Howard Webb, acompañado de Kani Mularky. Cuánta emoción hay en estos 15, 20 mil chilenos reunidos en el Olímpico de Montreal. El partido va a comenzar a la hora en punto, a la hora señalada, con la sorpresa de Alexis Sánchez en la cancha. Las águilas de Nigeria tratando de conseguir el apoyo del público. Tienen un volante, el número 20 Adams, que mide 1 metro 92. Impresionante, señoras y señores. Y lo asimilan mucho a Canú. Les recuerda mucho al enorme jugador africano que fue campeón olímpico en Atlanta 1996. Inicia Adams y están jugando los hombres de África. A través de Echigile se juntó con Adams. La pelota va profunda, se pretende buscar a bala. Eligen a Ulfemi, ahora está bala. Presión chilena en defensa. La pelota va por arriba. La sólida respuesta en defensa de Hans Martínez. Y viene la salida del equipo chileno a través de Curri. Aquí viene Curri Nilla. Se va ubicando el equipo chileno en la mitad de la cancha. El pelotazo de Isla buscando a Vidangosi. Gana las espaldas Vidangosi. Al frente está el número 17 Latifú. Siempre Vidangosi echó atrás. Se adelantó Sepulveda, viene el centro. Nicolás Medina quedó fuera de tiempo y distancia. Va saliendo Ambrose. Ambrose toca con el número 14. Con Acapueze. Acapueze no pudo salir. La presión chilena provoca buenos efectos. Se proyectaban los chilenos quienes pierden. Va a la marca Suárez y la bota afuera. Casi se cae Suárez en la zona técnica junto al banco de los chilenos. Va a jugar Echillile. Echillile presiona en toda la cancha en este caso a través de Curri Nilla. De nuevo Echillile. Viene Bala. Se mueve el capitán Bala. La pelota queda ahí. Defiende la rondo. Falta. Se considera por parte de Güem. Tiro libre para los chilenos. Y por ahora los primeros movimientos indican que Sepulveda más que un tercer stopper. O un rompedor. Va a ser un hombre que se instale por el sector izquierdo. Es la misma posición que ocupa permanentemente Carmona. Sánchez. Con Gary Medel. Por allá va Suárez. Se va moviendo Sepulveda abierto por la izquierda. Siempre Suárez elige al Nico. El Nico Medina transita y busca a Cristian. Sepulveda por abajo con Vidangosi. Ahí está el gigantón Adamse. Parece jugador de la NBA más que del sub-20. En el fondo Ambrose. Y van saliendo a través de la Tifu. Y se vienen los africanos a través de Ideye. Pero hay respuesta en defensa de Chile. Y Currinilla va tocando. Y Chile es el que sale. Sánchez la toca. El Nico Medina en posición de adelante. Está debajo de nosotros. Yo no tengo dudas. Correctísimo. El juez asistente. Que corre por esta tribuna. El señor Darren Kahn de Inglaterra. Porque estaba un metro del andado Medina. Él dice sí, sí, sí. Casi, casi salgo en buena posición. Pero dio la última orden justo en la salida. El último hombre de Nigeria. Y fue acertado. Echi Gile es el que va a jugar para los africanos de Nigeria. Partido de cuartos. Ya tenemos dos semifinalistas. República Checa y Austria. Dos europeos. Arriba base fútbol. La queda fuera. De norma. Ahí va Obuelo. Obuelo toca atrás. Chile defiende con todo. Y la bota. La pelota va en saque de costado para los chilenos. Suárez es el encargado de jugar para nuestra selección. Está un tanto complicada en la salida en estos momentos. Todos ayudan, incluso Sánchez, quien bota y no puede. Atención con Echi Gile. Ay, ay, ay. Cómo me dolió. No me gustó la aparición de Echi Gile. Metió un tremendo remate con cierta libertad desde veintitantos metros. Se le fue un poquito ancha, gracias a Dios, la pelota. Afortunadamente fue un problema en la salida de Chile, en donde incluso quiso colaborar Sánchez, tal cual dijiste tú, Pedro. Pero la botó justo hacia el medio, donde la tomó el lateral izquierdo, que ensayó Sassurda, avisando para Nigeria. Por acá va Acapueze. Pero la pelota la pierde. Juega Chile a través de Curri. Currimilla buscando a Isla. Más atrás el apoyo de Gary Medel y Matías. Ahí está Matías. Matías Bedangosi con Sánchez. Sánchez con Matías. Medina Bedangosi. No pudo controlar Matías. Un tanto inesperado el toque para Bedangosi. Y la pelota se perdió en las manos seguras de Yengua. El portero de los africanos, Suárez Sólido. Lo ayuda Curri. Currimilla viene por la derecha y estamos con el marcador en cero. En los minutos iniciales del partido. La respuesta rotunda de Zodik en defensa para los africanos. Tenemos más de 30.000 personas tranquilamente aquí en el Oímpico de Montreal. Con el pecho, dice el árbitro. Sánchez rodeado. Pero la pelota le llega al Nico. El Nico Medina. Se las arregla con la zurdita. Tocó por la derecha. Quiere progresar Isla. Ahí está Isla. Toca atrás para Gary. Gary Medel con Vidangosi. Vidangosi con Gary. Abierto Sepúlveda. Gira para la derecha. Elige más atrás. Por la derecha. ¿Quién viene? Curri. Currimilla por la derecha. A ver si se mete hasta el fondo. Elige el centro con zurda. Ahí estaba el Nico. Segunda pelota para Alexis. Alexis a 30 metros. Ahí va Sánchez. Sánchez busca por el medro. Un lujo. Otro. Tocó atrás. De nuevo para Sánchez. Sánchez quiere a Vidangosi. Sánchez solo. Se la quitan a Sánchez limpiamente. Va saliendo Adams el gigantón. Que se va juntando con Ideye. Pero todo es de Chile. Reanuda el equipo chileno con un saque de costado. Porque el juego será para nuestra selección. Y la cámara se queda en el hombre que ingresó de última para Chile. Alexis Sánchez. Es importante esto. A ver. Es cierto. Son lujos de pronto más para la tribuna que para el juego. Pero ¿qué indica eso? Que está con personalidad. Que no está sintiendo la presión Sánchez dentro de la cancha. Ni. Y me parece que ni siquiera el resto de los compañeros. Siente presión hoy. Chile ha salido bien a jugar este partido. Y Quelle la perdió frente a los chilenos, señoras y señores. Y el Nicola Rondo cuando la cámara de nuevo se concentra en Sánchez. Aquí viene Matías Vidangosi. Toca atrás con Isla. Siempre Vidangosi va a descargar por la izquierda. Le elige cortita con Isla. Abierto Currimilla. Le dice ándate. Buscó a Sánchez. No sirvió aquello para Currimilla. En defensa Echigile. El hombre que protagonizara la jugada más importante del partido. Echigile. De nuevo Chile. A buscar al Nico Medina. Por allá está la respuesta de Olufemi. Fuerte Olufemi. La pelota transita desordenadamente en la mitad de la cancha. Se las va arreglando balas. Por la izquierda viene el número 14. A Capuese. Por el centro. El juego. De ese grandote que es la tifu. Más atrás. Ambrose. Ambrose se manda. Viene con A Capuese. A Capuese. A Capuese buscando Adams. Cómo se pelea en la mitad. Ahí están los africanos. Solo la roja nos une a todos. Mira el lado Coca-Cola de la vida. Son fuertes por las bandas los nigerianos. La razón del ingreso de Sepúlveda por Carmona obedece a una precaución. Porque Carmona no está mal. Está algo recuperado de la contractura. Pero arriesgaba con dos hombres dentro de la cancha que podían significar algún cambio. Es figura de Chichile hasta el momento. Como se lucha en la mitad. El árbitro da tiro libre para la selección chilena. Porque cayó Gary Medel. Fauleado por el Capitán Bala. La ronda no se preocupa del árbitro como tiene que ser. Y quiere jugar para Chile. Partido cerrado, señoras y señores. Es el tercer encuentro de cuartos de final. Chile va jugando en la mitad a través de Gary Medel. Elige a Suárez. Hans Martínez. De nuevo Gary. La pelota viene para el Nicolás Rondo. Chile quiere organizarse. Mueve Vidangosi. Ahora le cuesta a Chile salir. Van eligiendo a Matías Vidangosi justamente. Que sabe con la pelota. Abierto. Solitario Sepúlveda. Ha sido muy requerido. Medele Isla. Ahí está Isla. Quiere progresar y se manda. Y viene para Vidangosi. Y se ubica Isla. Y Curimilla no puede frente al excelente Chichile. Salida con Ambrose. Se manda Ambrose. Son bravos. También iba el número 14 por ese lado. Y el juego es de los nigerianos. Una infracción de Alexis Sánchez que es uno de los dos jugadores en cancha que tienen tarjeta amarilla. Sepúlveda y Alexis Sánchez de los partidos anteriores que vienen con tarjeta. En Nigeria solo uno. Olufemi. Es Chichile y el pelotazo. Todos arriba. Va ganando el Nicola Rondo. La pelota la agarra los nigerianos. Curimilla. Isla. No puede salir Chile. Está un poquito ahogado. El equipo nuestro sobre el sintético de Montreal. Ahí se lucha y gana Medele. Y la pelota le va cayendo al número 17 Latifú. Y por el medio viene Olufemi. Olufemi profundo. Responde el bloque posterior chileno. Y la salida es por la derecha. Se ubica Matías Virangosi. La espera Alexis. Ahí va Sánchez. Sánchez no puede progresar. No toma el ritmo del partido Alexis Sánchez. Aún en estos primeros minutos. En la mitad de la cancha. Apareció el señor. El gigante. Gary Medele. De nuevo Gary. Allí se mueven los chilenos. La pelota va profunda para el Nico Bedina. De nuevo adelantado. No era mala la idea de Isla. En ese pelotazo para el Nico Bedina. Sin embargo la pelota se perdió. Porque estaba un poco adelantado. Esengua el portero. El lateral derecho es Latifú. El orden de los africanos en la salida. Ahí la espera Olufemi. Olufemi va perdiendo. Chile quiere salir. Aquí está Alexis. Alexis muy buena para Matías. Aquí viene Virangosi que la deja salir después de la intervención de Chichile. Virangosi se la deja a Currimilla. Currimilla con el Nico Medina. El Nico con el brazo. Y no sirve lo del Nico Medina. Y estamos en once minutos cerrados. Y el Nico Medina se enoja con el juez que corre por acá. Mr. Khan. Echichile. Echichile. El pelotazo de Echichile. Hans Martínez cubriendo al capitán Toseli. Al final se la tocó. Flavecita con la cabeza. Todos la quieren en Chile. Se demora Toseli quien va a jugar con el pie en definitiva. El Nico Medina pivotea y no puede. Al otro lado Sepúlveda. Se marcó tiro libre. Severo Mr. Webb. El árbitro inglés que está correcto en estos primeros minutos del partido. Me parece que Chile por ahora está buscando con la filosofía de fútbol que pretende Zulantay por abajo. No se desespera. Pero Nigeria adelanta bien sus líneas y provoca enredos y complicaciones en la salida de Chile. Ahí está jugando Matías Vidangosi bien abierto por la izquierda. Perdió frente a la Tifú. De nuevo la Tifú. La Tifú con el número 4, Olufemi. La pelota viene para Ambrós y más abierto para que inicie Obuelo. Obuelo por la izquierda. Aquí va Obuelo. Obuelo se quiere juntar con Adams. Chile lo interrumpió todo a través de Currimilla. Juegan los de Nigeria. A través del excelente Chichile. Es bravo el equipo de las Águilas Voladoras. Viene Obuelo por la izquierda. Defiende Currimilla. Defiende Isla. Defiende el Nicolás Rondo. Y juega Chile en saque de costado. La respuesta del número 2, Zodic. Pero Chile gana metros porque se mandó Garibedela. Aquí viene Garibedela. Quedó un poquito desperfilado pero se ordena. Currimilla venía por la derecha. La pelota va para el mix. Que pena que no pudo controlar y llevársela. Suárez defendió. Sepúlveda ayuda. Allá está Hans Martínez en el fondo. Que era buena la intentona. Hans Martínez. Hace bien la presión en cuadro nigeriano. Y no nos deja salir. La zurda con la respuesta sólida del portero. Tras el remate de Ideye. Qué lástima Pedro. En la última jugada un gran pase de Alexis Sánchez. No pudo controlar con el pecho Medina. Y llevársela en posición de gol. Sigue marcando presión sobre la salida de Chile a Nigeria. Y eso complica permanentemente porque obliga a esto de pronto. Al pelotazo. Que es una pelota de vida generalmente fácil para los defensores. Echigiré la reventó buscando a Bala. La pelota de Suárez va para el portero nuestro. Para el portero Toselli. Tienes razón. Estamos abusando del pelotazo porque los nigerianos no nos dejan armar. Mira como presionan en tres cuartos de cancha. Los dos delanderos Bala e Ideye comienzan el trabajo. Se suman Oguelo, Acahuese y Adams que es el volante que rompe ahí en el fondo. 35, 40 mil personas tranquilamente viendo a Alexis Sánchez en este momento. Sánchez se la jugó primorosamente. Rico Bolívar. Pero salió el portero. El Zenguá casi mete la punta del zapato en Lutro. Ya la pelota está al otro lado. Está jugando Isla. Isla y Gary. Gary se equivocó. Rectifica a Isla. Isla con Gary. Gary Medel para Suárez. Por la izquierda Sepúlveda. Cristián Sepúlveda. Jugando cortito con Isla. Otra para Suárez. De nuevo Isla. Ayudante de todos en el medio campo. Vidangosi viene a armar por la derecha. Buen giro de Matías. Vidangosi nos sirvió. Aquí nos pueden tomar de contra. Adams. Salida por el chico Bala. Bala con Echichile. También viene Oguelo. Y ese es Oguelo. Oguelo profundo con Quelle. ¡Oguelo! Y la pelota se va. Cuando Toseli me parece que no sé si la dejó pasar. Tengo alguna duda respecto a la respuesta del portero. La dejó pasar. Dice Michael Miller. Quien está a nuestro lado. ¿Qué dice? ¿Qué opina Fernando Solabarrieta? Que siguió la pelota. La fue siguiendo en su trayectoria. Y aquí está la jugada de Medina. Estuvo muy rápido el portero de Sengua. Siguió la pelota por precaución. Pero no fue a buscarla. La deja pasar en el momento en que la pelota pasa a la posición de Toseli. Ahora insisto en lo mismo. No se pueden perder pelotas en el medio porque es precisamente lo que está aprovechando Nigeria para salir rápidamente de manera muy explosiva buscando el arco de Toseli. Es Gigi le buscando por abajo a Ikeye. Se cayó. Le ganó el Nico Larrondo. Larrondo y Curimilla la pelean con todo. En el fondo Suárez. Suárez y el pelotazo. De nuevo. El portero. Sengua sin problemas. Gran público para este partido de cuartos en el pasto sintético de Montreal cuando está jugando. Latifú. Latifú por la derecha. Presión de Matías Vidangosi. Latifú busca por acá. Ambrós anticipa a Echigile. Se van con todo y con todos los ligerianos en busca de la portería de Toseli. Se mueve Adams. Adams por abajo con Ikeye. Qué buena combinación. Apareció con solvencia. Isla para romper Alexis. Alexis. Alexis lo bajaron. Hay tiro libre favorable a los chilenos por falta del número dos de Zodic. Solanday analizaba este equipo de Nigeria y decía es increíble. Llegan con siete, ocho jugadores en ofensiva. Y es precisamente lo que desarrollan. Claro que eso origina espacios en el fondo. Ojalá que se produzcan, señoras y señores, cuando juega Isla para Chile. Isla cortita con Alexis Sánchez. Sánchez quiere tenerla para acostumbrarse un poquito. Ha estado virtualmente sin practicar el chileno en estos últimos partidos, en estos últimos días. Suárez está jugando por abajo con Gary Medel. Medel y el pelotazo para Curri Milla. La respuesta de Chichile. El balón será para Chile. Dieciocho minutos estamos viviendo con Isla. Jugando con Gary Medel. Medel buscando a Curri. Curri Milla. Profundo para Matías. Vidangosi va al desborde. Vidangosi va hasta el fondo. Siempre Matías Vidangosi quiere fabricar un torno. Le doblan la marca los nigerianos y ganan. Hay tiro libre para Nigeria. Dieciocho minutos en desarrollo. Es partido de ocho mejores. Ronda de cuartos de final. Queremos que la selección se sienta siempre como en casa. Sodimac. La casa oficial de la selección. Rumbo a Sudáfrica 2010. Intenta de nuevo Chile con Isla. Que limpió. Va Matías Vidangosi. Profundo para el nico. Medel con ventaja. El nico. El nico. El nico. La zurda. La zurda del nico. Se salvó. Había fallado el portero. La pelota le pegó en el pie. Y se fue por sobre el travesaño. El portero es engua. Pide disculpas. ¿Qué me viene con disculpas? ¿Qué suerte tuviste? Porque ahí metió la zurda. Y la pelota se le fue. Se le fue con mucha suerte por sobre el travesaño. Al portero es engua. En la primera de Chile. Viene adentro. En el minuto 19. Lo tuvo el nico Medina. Lo tuviste, nico. Y qué bien resuelve en el área. Porque se acomoda para la zurda. Engancha hacia adentro. Y le pega como viene. Ahora le sale muy recto. A la posición del portero. Esa pelota siempre entra. En esta oportunidad se fue por arriba. Pero igualmente me pareció atinado lo que hizo Medina dentro del área. Que salga el primero pronto, ojalá. Es el primer anuncio de la selección chilena con Currinilla desde la izquierda. En el primer tiro de esquina. Todos arriba. Llegó Hans. Llega Suárez. Le pega pipiado. Suárez. La pelota queda ahí dentro del área. Todavía puede. Pero está saliendo vuelo. Vienen de contra los nigerianos que son muy rápidos. Que mueren en la salida. Ya tienen siete u ocho hombres. Ahí juega Olufemi. Olufemi con Atifu. Atifu por la derecha. Sale Sepúlveda para ganar. La pelota se fue fuera. Y van a jugar los de Nigeria a través de Atifu. El marcador está en blanco. Vamos a cerrar veinte minutos, señoras y señores. Con Ambrose jugando. Por acá viene Echigile. Echigile cortito por la mitad de la cancha. Para Ouelo. Ouelo con Olufemi. Olufemi y Atifu. Con mucha presencia ofensiva. Bala. Cuidado que te gira. Adam con bala. Nada. Silencio en la noche. Hans Martínez contra Bala. Esperemos la reiteración. Me parece que fueron peleando la posición y no hubo falta. A ver. Mira. De hecho la posición la tiene ganada Martínez para mi gusto. La apreciación, el comentario de Fernando. Solo a Barrieta cuando la pelota ya está en circulación. Nico Medina que aguanta y que juega muy bien. Siempre el Nico, el zurdito. El hombre que es requerido por los europeos y la perdió. El Nico, Adam. Muy bien. La rondo. Karim Medel. Descargó mal. Provoca la contra de la Tifu. Y de nuevo se vienen con todos los nigerianos. La Tifu va a tocar profundo. Echigile. Qué gran enganche de Echigile. Falta de Echigile. Se dio el tiro libre para Chile. Señoras y señores. Veintiún minutos. La cámara para Hans. Para Hans Martínez. Estamos en cero. Estamos viviendo. Partido mundialista en TV en el área deportiva. Chile y Nigeria. Ikeye contra Hans. Sí, ahí se resbala el jugador nigeriano. Y después provoca la falta sobre Martínez. Que ha tenido una actuación impecable. Desde que ingresó a este equipo. La respuesta de Zodik. Al otro lado el Nicolás Rondo. Por acá. Quiere venir Chile a través de Currimilla. Es bueno lo de Currimilla. Lo espera el Nico Medina. La aguanta el Nico. Descarga. Para que venga el pelotazo a la izquierda para Matías. A ver si la agarra Matías. Se acomoda Matías. Acompaña desde atrás Sepúlveda. Queda un chileno resentido. Ya me cuenta Fernando quién es. La pelota va atrás para Sepúlveda. Currimilla. La tira Alexis. Alexis Sánchez. Gira por la derecha. Busca por el centro. Sánchez a 25. Sánchez. Se atravesó el Nico Medina. No llevaba mucho veneno ese remate. Así que no le echemos la culpa a... Al Nico Medina. La pelota se va afuera. La tira bien lejos inteligentemente. Abuelo. Para que salga en zona defensiva Chile. Esta es la jugada donde queda resentido Currimilla. Ahí queda mal Currimilla. Es la primera alarma en Chile. No había llegado bien. ¿Quién puede ingresar en reemplazo de Currimilla? Carmona que tampoco está al 100. Puede ser Carmona. Puede ser Cortés. Arenas, Cortés, en fin. Currimilla también estuvo algo contracturado en los últimos días. Ayer se sintió muy bien en el entrenamiento. Tenía un problema en el cuádricep. Bueno, no es eso lo que lo tiene en el piso en este instante. Lo digo simplemente para que quede constancia de esa situación también. Es otro que está disminuido físicamente. Por ahora Chile me parece que está jugando un buen partido. Está tratando de administrar. No cae en el juego de Nigeria. Ojo, Nigeria es un equipo un tanto desordenado. Pero eso a veces ocasiona que el equipo que juega frente a Nigeria se desordene también. Un equipo desordenado te desordena. Si es que tú no tienes las precauciones. Y Chile me parece que no ha caído en ese desorden. Cuando tiene la pelota intenta en la medida de lo posible administrar, circular. Cuando no puede se ve en la obligación de dividir. Y ahí se pierde generalmente. Y se encuentra con una contra o con una disposición ofensiva de Nigeria tremenda. Porque suma mucha gente pasada a la mitad de la cancha. Y esos peligros. Ahora todos los chilenos podemos mojar la camiseta entre el PCS hincho oficial de la selección. La carga a través de la Tifú. Por la derecha va abierto. Bala por el centro. Ikeye. Ahí va Bala. Descargó equivocadamente. Salida con Alexis Sánchez para Chile. Alexis. Se mueve Alexis Sánchez. Lo rodean. Pelea y pierde. Porque le ganó el número 4 Olufemi. Olufemi tocó para la Tifú. El rebote. Que pretendía capitalizar el Nico Medina. Va a calentar Carmona, perdón Pedro. Sí. Se va a calentar Carmona. Jugando el número 4 Olufemi. El pelotazo que viene a la izquierda. Para que aparezca Ikeye. 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 La revienta. Muy sólido Hans Martírez. La respuesta de Zodík. Allá al otro lado. El juego de la Tifú. Cuánta gente en ofensiva tienen los africanos. Las águilas voladoras. La pelota se va muy lejos. Estamos jugando 25 minutos. Del primer tiempo. Marcador en cero. Juégatela con Líquida Todo Johnson. Solo mañana. 20% de descuento en vestuario. Adicional a los precios de liquidación. Por 200 mil pesos. No, más al lado del concurso Pedro. Hay tanto nervio. ¿Quién fue el técnico de Chile en Holanda 2005? ¿Leonardo Vélez o José Zulanday? Jugando. Vida Angosi. No puede el Nico Medina. Y la gana en la mitad de la cancha Olufemi. Van saliendo a través de Adams. Descarga con la Tifú. La Tifú quiere encontrar por la derecha a Ouelo. Ouelo bien abierto. Allá va Ouelo. Ouelo ganándole a Sepúlveda. Siempre Ouelo. El zurdo es bravo. Tocó con Adams. 20 metros. Muy sólido el defensa. El cuadro chileno a través de Curribillas. Adelantado al de Conradito. Ha caído tres veces en posición de adelanto. Nicolás debe estar un poquito más atento porque, sobre todo, en la situación de juego que está viviendo Chile, Medina debe ser muy importante para la descarga. Olufemi. Olufemi con la Tifú. La Tifú va por la derecha. Y que ella en el centro del área. Ahí lo buscaron. Ganó Suárez a media. La agarra Adams. El marcador en cero. Estamos en el Olímpico de Monreal. En vivo, en directo. El área deportiva de TV en el canal de los mundiales. Y aquí Nigeria sumaba siete hombres en ataque. Es de verdad un equipo que va con todo al frente. Entonces, claro, la precaución que hay que tener es que son muchos hombres. Tratan de crear una superioridad numérica, de doblarte. Pero también arriesgan. Arriesgan dejar muchos espacios en el fondo. Si Chile lograra recuperar la pelota con rapidez, probablemente se haría mucho daño. Como se hizo en esa jugada con Medina. Porque se encontraron los espacios de inmediato. Echichile jugó para Olufemi. Por la derecha, la Tifú. Ahí va la Tifú. Le gana a Sepúlveda, quien se recupera. Buena pelota para Sánchez. Aquí viene Alexis. Alexis contra tres siempre. Alexis. Alexis controla. Alexis. No hay falta, dice el señor Webb. La perdió Alexis Sánchez. Y va saliendo el número dos. Zotik. De nuevo Chile. Rompe la mitad de la cancha. Está marcando más arriba Chile. Las instrucciones de Zulantay. Aquí está Echichile. Echichile y el pelotazo. La pelota que va allá al fondo para que Hans la deposite. En las manos del portero Toseli. Fernando Zolabarriere. Claro, la última jugada marca lo que está sucediendo. Sánchez tomó la pelota. La recuperó rápidamente a Sepúlveda. Se la dieron a Sánchez. Y solo tenía Medina como compañero. No se incorporó nadie más. Entonces así es muy difícil. Sin lo otro que quiero marcar. Sánchez debe tener cuidado con los reclamos y con la recuperación de pelota. Porque está con amarilla en el partido anterior. Una amarilla más significa suspensión. Y no puede jugar en semi. Si es que avanzamos. Dios quiera. Es Zengua. El portero es Zengua. A buscar a Ikeye. Es grandote. Peleó con Suárez. La ronda la revienta. Por el otro lado Zodic. Allá está Gary Medel que ha trabajado una barbaridad. Falta. La infracción del número 14, Aqabueze. Aqabueze fue el que hizo la falta. Y le duele a Gary Medel. Y lo reconviene el árbitro a Aqabueze. Por ahora... ¿Me dice calma? ¿Por qué? Sí, no. Por ahora decía yo, Nigeria ha tenido mucho la pelota. Los equipos africanos cuando no la tienen, suelen caer muy fácilmente en el golpe. El partido es limpio en general. Ha sido un partido violento. Este equipo es mucho más limpio que Gambia y que Congo, por ejemplo. Pero ha tenido la pelota. Vamos a ver sin pelota cómo reacciona. Se desesperan rápidamente. Son equipos muy ansiosos. Jugando Latifú por la derecha con Aqabueze. La pelota va atrás para Ambrose. Ambrose por acá viene con Echigile. Este sabe una enormidad, pero también se equivoca. Aunque Currimilla se esforzó y la botó. Se recuperó Currimilla, que había hecho buen partido en el arranque. De nuevo el equipo de Nigeria jugando a través de Olufemi. Olufemi por abajo. Le ganó a Webb. Pero no le gana a Gary Medel. Currimilla. Alexis. Ahora Webb le ganó a Alexis. Y se la mete profunda Matías. Ahí va Matías. No puede, pero le queda el Mico. Falta en contra del Mico. Tiro libre para Chile. Y viene la primera amarilla del partido. Señora, señor. Anoten porque hay tarjeta amarilla para Ambrose. El número 6 de los africanos. Se gana amarilla en lo que era una linda contra. Porque Chile había aprovechado pelota perdida. La estaba agarrando. Se mandaba el Mico. Y estuvo muy bien el árbitro. Sí, correctísimo. Lo que decíamos, lo que marcábamos. Si se logra recuperar la pelota cuando Nigeria está en fase ofensiva. Hay muchas posibilidades de encontrar espacios. Es lo que ocurrió recién. Claro que para eso hay que sumar nombres. Hay que sumar a jugadores que se vengan cuando Chile tiene la pelota. Aquí lo estuvo y aquí provoca daño. Webb está ordenando a la barrera que está justo en la raya. Casi, casi justo. Hay unos 26 metros. 27 metros. En línea recta está Isla que la puede jugar sobre el punto penal. Está Alexis que seguramente va a buscar el arco. ¡Alexis! El portero con alguna dificultad, con alguna duda. Le jugó al palo del portero. No se movió. Es Engua. En el fondo chileno. Va jugando Gary Medel. Qué jugadorazo es Gary Medel. Por acá. Busca Isla. Se mueve el Nico Medina. Va profundo por allá la pelota. Miren donde anda la rondo que había quedado enganchado. La rondo con Matías. Viene a ayudar Isla. Matías buscando el centro del área. La pelota es desalojada por los africanos. Al otro lado, respuesta de quién. De Don Gary Medel. El mejor de Chile hasta el momento. Aquí viene Alexis. Alexis con el Nico. El Nico Medina de borda. No le queda para la zurda. Ahora sí. La zurdita funciona y ya se la toca Alexis. Alexis ya está rodeado. Alexis en un tour el meravilloso. Ganó el fondo. Alexis atrás. Ayudó Olufemi. El juego es para Chile que se instala en territorio africano. ¿Cómo marca diferencia Sánchez con pelota dominada? En tres cuartos cancha es letal. El Nico Medina tocó atrás. Tiene mucho espacio Isla. Se manda Isla y sigue Isla. Sí, Isla. Y el portero es en guay. Buena aventura de Isla. Muy bien Isla. Hace las dos fases de fútbol de manera muy pero muy correcta. Defiende, recupera. Y cuando tiene la pelota en control o cuando tiene que ir a la fase ofensiva lo hace muy bien también. Aquí resolvió y terminó la jugada que es lo importante. El árbitro resolvió ese choque en la mitad de la cancha entre Olufemi y Gary Medel. Quien queda resentido. ¿Cómo va Gary Medel? Se juega al pellejo la vida en cada jugada. Resolvió con un tiro libre favorable a los africanos. Y me pareció a mí más falta del africano que va con plancha. Es lo que a mí me parece, don Fernando. A mí también, Pedro. Creo que hay infracción del nigeriano que va con la pierna en alto sobre la rodilla de Gary Medel. Pero no lo estimó así después del compromiso web. Y aquí está el tiro libre de Sánchez. Si se le agarra un poco más de comba contra el palo lejano era complicado. ¿Por qué? Sí, dime tú. Sí, y aquí lo que decíamos, lo que apuntábamos. Isla no solo suma, sino que además termina la jugada. ¿Por qué es importante eso? Para no dejar fuera de posición a los compañeros. En el caso de una recuperación de pelota rápida de Nigeria. Yo creo que es un partido complicado este que está viviendo Chile. Es un partido muy parejo. Me parece que es el rival africano más fuerte de este mundial. Pese a que haya perdido con Congo, este equipo es más que Congo. Perdió con Congo en Congo la final de la Copa Africana. Exactamente, pero me parece un equipo más fuerte que Congo. Mejor futbolísticamente. Hay tiro libre para los africanos que buscarán ataque aéreo, ¿no? Por abajo buscaron, atención, que ahí está Adams, descargó con Ouelo. Chile defiende con 10 porque está fuera. Gary Medel, pelota que va sobre la portería. Se pierde en saque de meta cuando tiene la orden. Gary Medel del Mr. Webb para volver a la cancha. Ahora, estamos en 33 minutos, 0 a 0 Chile y Nigeria. Ponle color a este mundial, televisores LCD Bravia de Sony. La revolución del color. Van a instrucción del técnico que no se escucha, ¿eh? Hay mucho ruido ambiente aquí en el estadio. Cuando intentaba salir Sepulveda, la pinchosa pelota en el fondo. Aparece con gran solvencia Ambrose. Tocó para Ouelo. Por acá viene Chigile. Chigile se manda con algún espacio libre. Siempre Chigile. Tocó para abajo. Se mueve Adams con el Chigile. Va a tocar por el medio. Por allá va Ouelo. Ouelo con la tifuque. Buena esa pierna de Sepulveda. Descargó contra Alexis. Alexis Sánchez buscando a alguien. Encontró al Nico Medina. Va picando Sánchez. A ver si la segunda resulta Medina. Medina para Vidangosi. Muy buena. No pudo Vidangosi. La va a agarrar antes que se vaya. Ahí está Vidangosi. Muy rápido este pasto sintético. Falta, me pareció. No lo estimó Sihuel. Es en el que manda. ¿Qué le vamos a hacer? Para mí se desentendió de la pelota el defensor y fue contra el chileno. Pero es interpretable. Sí, pero otra vez Chile con muy poca gente en ofensiva. Nigeria tiene un desplazamiento notable en la cancha. Recién yo conté eso. Los dos centrales estaban en su terreno de juego. Y el resto, los ocho restantes, estaban en campo chileno. Cuando recupera la pelota Chile, solo Medina. Sánchez y Vidangosi estaban en esta jugada. Eso es muy difícil porque Nigeria ya estaba defendiendo con seis o siete jugadores. Adams tocando por abajo los nigerianos a través de Ouela. Se pide en la mitad de la cancha la pelota para Echigile. Echigile con Adams. Adams la mete profundo. Sale defendiendo muy bien Hans. Chile quiere salir. Tocó Vidangosi se pulvera de cualquier manera. Ahí está su tiro libre para Nigeria. Que alguien se gane las doscientas luquitas apostando a Don José. ¿Quién fue el técnico de Chile en Holanda 2005? Por doscientos mil pesos. Alternativa A, Leonardo Vélez. B, José Solantay. Envía la letra de la alternativa correcta al 7779. Y participa por estas doscientas luquitas. Solantay lleva dos menteles seguidos pasando a la próxima fase. A la siguiente ronda. Creo que es el único técnico chileno que lo ha hecho en la historia. Posesión de la pelota muy pareja, Fernando. Esto habla del evidente equilibrio que existe. Dos por ciento de ventaja para Chile. Claro, a veces el control del balón no tiene que ver con el control del juego. Aquí sí, porque son dos equipos que para poder controlar el juego necesitan administrar el balón. Y que lleva por la izquierda la ronda. Salida con Currimilla. Alexis Sánchez no pudo. Ganó Zodic. Zodic desde cuarenta y tantos metros. La tiró bien lejos. Se mantiene en cero cuando entramos a los nueve minutos finales de este primer tiempo. Con cuarenta mil personas, más o menos, en el Olímpico de Monreal. Carrera profesional de oficial de Marina, Escuela Naval, admisión 2008, amplía tu horizonte. Pelota dividida y va a jugar Chile de acuerdo a lo que se señala por los jueces del partido. Currimilla. La va a buscar Vidangos y la pide Medina. Se demora Currimilla también Sánchez. Vamos, Currimilla. Se van a marcar tiempo. Ahí juega Alexis Sánchez. Currimilla. Se la dejó chanchita a un esforzado y trabajador. Acabueze. Pero al fondo Suárez. Sánchez. No lo bajaron, pero lo tocaron. Y marca tiro libre el árbitro. Este árbitro ha protegido más a Sánchez que otros en los partidos anteriores que ha jugado el chileno. Me ha parecido correcto el arbitraje del inglés hasta ahora. Isla. Sánchez. Isla. Acabueze le gana. Acabueze y la salida de Olufemi. Olufemi y Acabueze. Bien Matías. Muy bien Matías. Vidangosi. Buscando a Currimilla. Otra para Matías Vidangosi. Vidangosi tocando cortito para Isla. Isla se va a juntar con el Nico Medina. No hay nadie por la izquierda. Se va el Nico Medina en la marca Ambrose. Siempre el Nico. Descargó para Sepúlveda. Está solo Sánchez. Hay tres chilenos por este lado. Entre ellos Currimilla. El portero estaba... Yo no lo veo bien al portero ese igual. Ha sido poco probado. Ha sido muy generoso. Yo lo he visto muy mal al portero. En las tres intervenciones en las que ha tenido que participar lo ha hecho muy mal. La primera, la de Medina, casi fue gol por un error enorme. En esta la pelota va un metro y medio afuera y la va a buscar. Y en la anterior, en la del tiro libre, era pelota para tomarla y la puñetea. Me parece que el arquero ha mostrado una cuota de depresión y de nervios. Ahí va Currimilla. Todos arriba. Llegaba la Rondo. Llegaban muchos chilenos. Pero el cabezazo del Nico no sirvió. Se fue alto. Se aproxima Chile en 39 minutos de este primer tiempo. Qué bien va por arriba Chile. Qué bien va por arriba la Rondo. Suárez. Martínez. Vidal que hoy no está en el campo. Pero es un equipo que tiene un muy buen juego aéreo. Sobre todo contra rivales más altos y más fuertes. O sea, que curiosamente, la fecha de nacimiento dice que son del mismo año. Va jugando Olufemi. Olufemi con Ikea. Ikea. El pelotazo de Chichiles. Suárez arriba. La pelota la había ganado Bala. Pero el portero, Toseli, muy sólido. Hay uno que se llama Abuelo. Estaba inscrito primero como Abuelo. Pero después mejor, dijeron, le cambiamos para que no nos agarren para el chuleteo los chilenos. Dijeron los de Nijero. Juega la Rondo con Toseli. Toseli de nuevo para la Rondo. Eso no me gustó. Claro, vio a Bala cerca a Toseli y jugó de primera ahí. Y acabó ese Toseli muy bien. Notable. Lo arreglaste todo, capitán. Muy bien, Cristóbal. Estamos en presencia de un gran portero. Esa pelota es muy, pero muy difícil. Y la fue a buscar y se la dejó. Va Chile. Qué buena pelota de Sánchez para Isla. Se la pincharon a Isla. El portero es zengua sin problema saliendo con la tifu. La tifu va por la derecha en vivo y en directo después de la repetición de la tajada de Toseli. Sepulga interrumpió y la botó. Bueno, es evidente que Chile tiene problemas para salir por el sector izquierdo. Porque Sepulga está improvisado como volante por esa banda. Él es un defensor. Entonces le cuesta mucho con la pelota estando en esa posición. Eso es evidente. Ha cargado el juego por el sector derecho Chile. Sánchez, pauleado en la mitad de la cancha. Enésima falta en contra de Alexis. El árbitro web dice, Calma, muchachos. Aquí ponemos las cosas en orden. Sí, quiere ver a un nigeriano que está sobre la banda. Estaba algo complicado. Y estamos en los últimos cinco minutos transitando por el 41. Amigos, en Chile. Era Bala. El que estaba afuera. Sí, Ezequiel Bala. Ya están clasificados dos europeos, República Checa y Austria. Hoy se clasifican los otros dos. El Dinko Medina tocó atrás con Gary Medel. Por la derecha vienen abiertos. ¿Quiénes están? Isla y Currimilla. Isla. Alexis Sánchez. El Dinko Medina. Abierto Vidangosi. El Dinko engancha. Tocó. Va Currimilla con Alexis. No pudo Alexis. Hay que pelear para recuperarla. Vienen todos los chilenos a buscarla. Y allí. Isla la toca con Alexis. Lo pillaron. Medina. No pudo controlar bien la pelota. Alexis Sánchez. Isla tampoco pudo interrumpir. El Olufemi. La Tifú. La Quiero Huelo. Y rompe la Rondo. La Rondo buscó al Niko. Sí. Sí. No. Ahí eso habla de lo dudoso que era la situación. Sí. En un primer momento estaba adelantado. Después me parece que da un paso hacia atrás al defensor. Pero es dudosa. De cualquier manera. En el primer momento debió haber mandado el pelotazo a la Rondo. Porque se frenó. Medina tuvo que regresar. Y allí se provocó la duda respecto a su posición. Y ahí va el Nico Medina a pelearla. Qué trabajador. Qué incansable. Cuando la Tifú por la derecha está resolviendo. Zodí queda como último hombre. Alcanzó a pinchar el Nico. Bavi Dangosi. La Tifú se impone. La Tifú la tira por la banda. Ouelo por la derecha. Bala con espacio. Por acá viene Ikeye. El grandote Adams. Administra con talento el tipo de dos metros. Echigile que le pega desde afuera. Siempre Echigile. Por la izquierda. Está Acahuese. Acahuese atrás. Para Adams. El del metro 92. Vuelve Nigeria. Ahí no lo presionaron a Urifemi. Sí, quedó fuera de posición isla en esa pelota. Que tendría que haber salido a buscar a Urifemi. Afortunadamente su remate se fue muy desviado. A Medina no lo midan por una enorme capacidad técnica. Ni por una gran habilidad. Para tener la referencia de lo buen jugador que es. Hay que buscar otros elementos. El desgaste permanente que ocasiona a los defensores. El intento de recuperar el balón permanentemente. La búsqueda de espacios. En fin. Son las características y las virtudes de Medina. Ikei buscando por la izquierda a Acahuese. El centro de Acahuese. ¡Bala! Se salvó Chile. Se salvó Chile. Lo tuvo el capitán Bala. Metió la cabeza limpia, libre. La cara de Coseli lo dice todo. Se salvó Chile la situación de mayor riesgo. El centro de Acahuese. Y el cabezazo limpio de Bala. Bueno. Un buen portero. Necesita fortuna. Y aquí es eso lo que ocurre. Porque Bala define muy bien. Se la cambia de palo a Coseli. Y todo esto se ocasiona porque Nigeria cuando logra obtener profundidad por las bandas es un equipo extremadamente peligroso. O sea, descuidaron una vez por el sector derecho de la defensa de Chile. Y mira lo que ocurrió. Casi, casi el primero de Nigeria. Chile no tiene que regalar espacios en la zona defensiva. No pueden recibir libre los nigerianos. De nuevo Chile con Currimilla. La pelota va para Alexis. Ganó un metro. Alexis lo persigue Adams. El enganche. El freno. Alexis ya buscó a uno. Era Currimilla. Ay, 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 qué pipia más fea. Qué oportunidad perdida por el Nico Medina. Porque detrás de él estaba Currimilla. La agarró el Nico Medina. Pero con la derecha no le puede pegar. Qué pena, qué oportunidad. Qué asistencia para el Nico Medina. Lo dije hace un rato. Medina tiene serias deficiencias técnicas. Aquí quedó demostrado. A Medina, insisto, hay que valorarlo por otras situaciones. Por otros elementos del juego. Pero técnicamente de pronto tiene algún déficit como el que acabo de demostrar. Viene Echigile. Son bravos los nigerianos. Perdona, Pedro. Era una muy buena opción. Estaba solo Medina. Isla lucha en la mitad. Ahí saque de costado. Marcan los ingleses de muy buena conducción en este partido. Ojalá que sigan así. Medina aguantó. Va Currimilla. Olufemi. ¿Cómo corre este Olufemi? Por allá por la derecha va la Tipu. Cuatro. Siete en ataque de los nigerianos. Hay que aguantarlos. Hans Martínez es el que aguanta. Y ahora se equivoca el grandote Adam si la tira arriba. En el cierre es más Nigeria que Chile. Sí. Sí, los últimos diez minutos ha marcado una superioridad del equipo africano que tiene un enorme despliegue físico que suma mucho hombres en ofensiva. Lo hemos dicho varias veces y que ahoga a Chile en la salida. Por eso que las ocasiones que se han desperdiciado ese par que ha tenido Medina asoman como muy importantes. Porque difícilmente a esta altura se vayan a encontrar muchas opciones. En la mitad de la cancha se marca tiro libre favorable por falta de isla en contra de Acahuese. Hay tiro libre y por arriba pueden dañar los nigerianos. Queda resentido a Acahuese quien se va. Pero ya se recuperó. Ni siquiera abandonó el terreno. Como no hubo llamado de los asistentes no hay necesidad de que salga de la cancha. Así que queda con once. Con dotación completa el cuadro de África. Echigile desde la izquierda. Busca bien abierto a la Tipu. Sepúlveda es el que gana. Sepúlveda se manda. Va Ambrós y gana primero Ambrós. Quedan los dos tendidos en el piso porque se jugaron el pellejo los dos. Entre Ambrós y tarjeta amarilla para Sepúlveda. Tarjeta amarilla. Sepúlveda no puede jugar el próximo partido entonces. Descartado para semifinales. Exactamente. Ya traía una tarjeta amarilla. Yo quiero observar esto porque... Sí, sí, sí. El que gana la posición es el nigeriano. Es Ambrós. Y Sepúlveda lo impacta. En el instante en que llega el balón en el africano. Sí, me parece que hay infracción. Correcto el juez. Ha estado impecable el arbitraje del inglés web hasta el momento. Señoras y señores. Cuando hemos jugado más de dos minutos de tiempo agregado. Por abajo buscan a través de Obuelo. Obuelo con bala. Virangosi se quedó mirando. Va Suárez a la marca. Salva Gary Medel. Y el árbitro dice que ha concluido esta primera parte. El marcador en cero. En un partido de ronda de ocho mejores. Partido en el que hay tiempo agregado. Y penales si es necesario. Estamos con 40.000 personas aquí en Monreal. ¿Cuántos millones de chilenos? Empujando como nosotros. Voy a usar la frase célebre de Fernando. Vamos que se puede. Fernando Solavarria. Hay un par de cosas que mejorar en el segundo tiempo. Seguramente Solantay habrá tomado nota de aquello. Me gustaría más salida para Chile. Hoy está ocupando solo la salida por el sector derecho. Tal vez Carmona sea una buena opción para la segunda fracción. Ya tendremos tiempo de puntualizar en estos conceptos. Vamos a la pausa. Chile iguala con Nigeria 0 a 0 en cuartos de final de la Copa del Mundo Canadá 2007. Leer algo es imposible leerlo. Pero por lo menos nombrar a la familia que hace un homenaje a su abuelo Orlando. Y Nostroza Tapia ya fallecido. Que fue seleccionado chileno en los años 30. Que jugó en Santiago Wanders. Y que la familia con amor y cariño lo saludan. Son varios. Álvaro, Claudia, Andrea. En fin, son muchos. Cuando ya comienza el partido, Pedro. Se ha reanudado el juego, señoras y señores. Juega Sepúlveda para el equipo chileno. En la mitad de la cancha, Vidangosi tocando con Grondona. No pudo evolucionar. Se pelea y se imponen los hombres de África. Latifú buscó por abajo a Ikeye. Ganó Suárez con falta, dice Mr. Webb. Tiro libre para Nigeria. Veremos cómo busca. Ataque aéreo o pelota contra el piso. Como ha ocurrido en la mayoría de estas jugadas. Olufemi. Muy sólida respuesta de Hans Martínez. Se apuró Vidangosi. Olufemi. Olufemi por abajo con Latifú. Latifú buscando. Acahuese. La marca de Suárez. Hay tiro libre para Chile. Recién es el primer minuto del segundo tiempo. Queda Sepúlveda. Va Corrimilla por la derecha. No veo en qué posición va Carmona. Todavía va como engancha al parecer. O volante por izquierda. Para dejar en punta Vidangosi y Carmona. Pon una línea de cuatro delante de tres defensores que están por delante también de Hans Martínez. Aquí quedaba. Hay lesión. Queda resentido el recién ingresado Carmona. Acahuese pide las disculpas del caso. Se centraliza Sepúlveda cuando vemos la falta. Se centraliza Sepúlveda. Queda libre Martínez en el fondo. Delante de él la ronda por derecha. Sepúlveda por el centro. Suárez por izquierda. Y delante de ellos la línea habitual de mediocampistas chilenos. Va a pelear la grondona. La agarra Matías. Matías con Corrimilla. No sirve la carga de los chilenos. Le pegó mal. Curri desde 25 metros contra el arco de Zengua. A retomar posiciones para impedir el juego de los nigerianos en el equipo chileno. Ahí va peleando Sepúlveda y no puede. Gana Ikeye. Adams más abierto. Por acá viene Latifú. Abierto a Acahuese. Adams y Acahuese. Juega el equipo de África. Juega Nigeria. Aún no hay goles aquí en Monreal. 40 mil personas en las tribunas. Latifú con las manos. Acahuese. Gary Medel. La pelota se pierde. Y dijo tiro de esquina. Yo pensaba que había saque de fondo. Pero Acahuese es el dueño del balón como se advierte en pantalla. Situación de riesgo por la enorme estatura de los nigerianos. Todo Chile a defender. Por acá viene uno muy limpio. Acahuese y el centro. La pelota es salvada por Hans Martínez. Matías Vidangos es el que intentará salir y no puede para Chile. Pelea con todo Carmona. Hay tiro libre para la selección nacional por falta en contra de Carmona. A ver tarjeta amarilla, Fernando. Sí, correcto. Tarjeta amarilla para Acahuese. Acahuese. Tiene Ambrose, tarjeta amarilla y Acahuese también en la selección. Ahí está la falta de Acahuese en contra de Carmona. Tras la reiteración volvemos en vivo y en directo con Chile intentando. No puede Grondona. Gana Olufemi. En el fondo Ambrose. Elige el pelotazo para Ikeye. La marca de la rondo. Gana Ikeye. Pelea con la rondo. Lo toca con Abuelo. Se manda Ikeye. Solvencia de Don Hans Martínez. Chile sale con Currimilla. Currimilla y Hans Martínez no puede más. Webb dice que no hay falta a pelearla ahí en la mitad. A buscar tiro libre para los nigerianos. Falta de Sepúlveda en contra de Echigile. Hugo Ambrose. Estamos repitiendo todo esto. Volvemos al vivo en este momento con Nigeria instalada en territorio chileno. Acabuese atrás. Esa patada fue horrible. Eso era para Amarilla. La patada de Adams se la va a mostrar. Era para Amarilla y no hay duda. Tarjeta Amarilla para Adams. Llega muy tarde. Grandote de metro 92. Llegó tarde. Y ahí lo agarra a Grondona por abajo. Tres hombres con tarjeta amarilla en Nigeria. Ambrose Adams y Acabuese. Isla está pidiendo las posiciones de los chilenos que atacan con muy poca gente. Intentaba Currimilla en la mitad de la cancha. Logra capturar esa pelota Isla. Toca en gran forma para Carmona. Carmona. La pelota salió porque la pinchó la tifu. Por acá está Isla para jugar con las manos. Lo ayuda Suárez. La piden todos los chilenos. Va para Grondona. No puede Grondona. Rodeado entre tres. La rondo arriba. Qué jugador es la rondo. Gary Medel. Isla se puede mandar. Una aventura desde 35 metros de Isla. Tal vez no era la mejor opción. Pero llega con muy poca gente Chile arriba. Entonces, de pronto la tentación de terminar la jugada para no provocar una contra es la que tuvo, por ejemplo, ahora Isla. Terminarla. Pegarle al arco. Se pelea por arriba. La gana Suárez. Chile intenta jugar por abajo con Suárez que se equivoca. La va agarrando la tifu. Isla está como volante por la izquierda, ayudando en la mitad de la cancha. Saque de costado para los nigerianos. Se carga sobre izquierda en algunas ocasiones para ayudar a Carmona y a la presencia de Suárez que también está conteniendo uno de los puntos que va por ese sector. Hubo falta de Sepúlveda. Cae Suárez. Se le marcó falta a Acapuese. Qué sólidos son la Rondo y Suárez. Sí. Me parece dos defensores extraordinarios. Bueno, el fondo de Chile ha funcionado de manera magnífica. El árbitro le dice al chileno que tiene que ponerla mucho más atrás. Y Chile se toma con cierta calma el desarrollo del partido. En caso de empate se va a una larga de 15 minutos por lado sin gol de oro. Eso ya no existe. De persistir el empate se llega a lanzamientos penales. Ayer Chile practicó desde los 12 pasos. Suárez. Carmona. Mira como presiona Nigeria. Isla complicado en la salida. Hay tiro libre para los chilenos. Sepúlveda. Por acá viene Matías Vidangosi que tiene que ser el caudillo del equipo ahora. Ahí va Matías. Buena la de Matías para Isla. Isla por la izquierda para Carmona. Carmona con Matías. Se pula la carga chilena. Matías prepara la jugada. Matías y el cambio para Currinilla. Hay tiro de esquina para los nuestros. Interesante. Interesante. Cuando Chile puede sumar gente en ataque, la posibilidad de que la carga tenga mejor destino se acrecienta por razones obvias. Aquí Vidangosi resolvió bien buscando el segundo palo. Currinilla para el tiro de esquina. Van todos los chilenos arriba. Grondón alcanzó y no sirvió. También iba Larondo arriba. Tengo la duda quién le pegó a la pelota. Vamos a ver si la repetición se aclara. Solo la roja nos une a todos. Mira el lado Coca-Cola de la vida. Va ganando posiciones Olufemi. Tocó por el otro lado para Echigile. Echigile ya está con Currinilla al frente. Por acá viene Olufemi. Salen los chilenos a marcar y gana la ronda. Olufemi. Por acá viene Matías. Qué buena la de Matías. A ver si la agarra Matías. Sí. Corrió una barbaridad y la agarró nomás. Y ahí va Matías tocando con Isla. Viene la contra chilena. Isla con Grondona. Se equivocó Grondona. Podría haber hecho algo mejor. Queda con ventaja ahora el equipo nigeriano. Perdió Suárez. La pelota se perdió. Ahí. Juego para los chilenos. Partido enredado. Partido tenso. Muy difícil. Mueve la cabeza Fernando como ratificando esto. Esto que nos tiene intranquilos. Sí, es muy difícil porque Nigeria se recupera muy rápidamente. Cuando Chile quiere disfrutar de algún espacio, la cantidad de hombres africanos que bajan de manera muy rápida es enorme. Entonces cuesta mucho pillarlos. Y cuando ellos están en opción ofensiva son realmente una cantidad de jugadores importantes. A mí me cuesta haber visto algún equipo que sume tanta gente en ofensiva. Ahora por ejemplo está un defensor central en el medio del campo y el resto en campo de Chile. O sea, nueve hombres en campo de Chile. Ganó la tifu. La zurdita de la tifu sin problemas para toser y se desparrama a Chile para intentar salir. La opción es una. Adelantar las líneas. Pero eso supone un riesgo grandote. Grondón a pelear la falta del jugador de Valparaíso. Se nota la ausencia de Sánchez y Vidal en Chile. ¿Para qué vamos a andar con cuentos? Consiguemos que Chile está sin sus dos mejores jugadores jugando el segundo tiempo de cuartos de final. No es una excusa pero tenemos que plantearlo. Porque los partidos se juegan con los que están en la cancha. Sea como sea. Y ahí va Chile. Ahí va Matías Vidangosi. Vidangosi la toca a profundo. La carga de Chile. El portero de Zengua. Ahí sí. Ahora responde con mucho, mucho tino. Ante ese remate de Isla. Le pegó de zurda a Isla. A lo mejor pudo haber buscado la opción de quien venía por la derecha. Que me parece la grondona. Pero creo que hace bien Isla. Creo que hace bien. Va a buscar la descarga. Los pillan por primera vez en este segundo tiempo los nigerianos. Y resolve bien con zurda cruzada. Estuvo ahora sí bien. El portero es Zengua. El técnico Bozo. Proyectando, diciendo a los jugadores que vayan más al ataque. Y ahora son ocho los nigerianos que van. Sale Toseli. Y gana Toseli por arriba. La pide desesperadamente Isla. La pelota viene contra Isla. Isla. Ya con la marca de la Tifú. Ahí está jugando Sepúlveda. Sepúlveda para cualquier parte. Y en la mitad de la cancha, Oguelo y Adam. Por la izquierda avanza Chigile. Vienen los africanos. No hay nada. Balón en el fondo. Juega Chile. Estamos en... 11, 12 minutos. 11 minutos. Queremos que la selección se sienta siempre como en casa. Sodimac. Una casa oficial de la selección. Rumbo a Sudáfrica 2010. Hay un hombre caído en Nigeria. Por ello la pausa en este instante. Yo decía hace un ratito. De pronto el tema en el fútbol pasa por asumir riesgos. Y decir, bueno, voy a sacar un poco la última línea. Y eso debiera hacer que ellos se preocupen un poco más de mí que yo de ellos. ¿No? Y adelanta un poco el equipo. Pero ahí está el riesgo. Mientras Toseli pide aliento desde las tribunas. Ahí está el riesgo. Porque tú puedes asumir esa condición. Pero evidentemente allí generas más espacios. Y puedes perder el partido. Es la pregunta que uno se tiene que hacer. Es parte del fútbol que es un permanente acción y reacción. ¿Tú lo harías, Pedro, por ejemplo? A mí hay dos cosas. Lo que mejor ha hecho Chile en este campeonato mundial ha sido presionar arriba e iniciar la carga con rapidez y fluidez. Lo segundo. Lo mejor lo ha hecho Chile en cancha de pasto natural. No se acomoda tan, tan bien a esta cancha que es más rápida donde cuesta más controlar la pelota. Digamos a propósito de eso que Nigeria jugó sus tres partidos en victoria, que es cancha de pasto natural. Y los octavos los jugó Notagua, que es pasto sintético, frente a San Juan. Ahí está Olufemi, listo para volver y ha retornado el volante Olufemi. El público se ha entusiasmado después de la solicitud de Toceli. Un público que ha estado un poco renuente, nervioso como nosotros. En la mitad de la cancha quiere organizar Chile a través de Isla. Ahí está Isla. De nuevo Isla, que es la gran figura, pero se le hace un hoyo en el zapato a Grondona. Y por la derecha a Capuese con... Ya. Ahí saque de costado para los nigerianos. Está muy, muy inquieto el técnico Zulantay. Se mueve nervioso. Le preocupa que Chile pierda la pelota en la salida. Ahí va a Capuese. Recupera Chile, va saliendo por allá con Curdinilla. Buena descarga para Isla. Hubo falta en contra de Isla. La jugada continúa. Estupendo, Web. Estupendo, porque evaluó el desarrollo, el desenlace de la jugada. Y como se dio cuenta que Grondona no llegaba, retrotrajo la jugada. Cobró infracción. Y es lo que se va a jugar en este instante. Tiro libre a favor de Chile. Y lo único, tal vez, pudo haber sido para tarjeta amarilla del nigeriano. No logré advertir el infractor en el equipo nigeriano. No sé si es uno de los tipos que ya está contra cartulina amarilla. Chile intentará a través de pelota detenida desde la mitad de la cancha. Isla es el especialista para ponerla ahí, para dejarla caer cerca del punto penal. Hay masiva concurrencia de los nuestros. Ahí va Isla, la puso. La pelota se pierde tras ese cabezazo interesante de Hans Martínez. Aquí queda demostrado que para saber cabecear, o sea, o para ganar en el juego aéreo, no hay que simplemente ser grande, sino saber cabecear. Chile hasta ahora ha tenido un trabajo impecable por arriba. Y está jugando con un equipo que tiene a cinco hombres por sobre el metro noventa. Y que no pudo ganar, pero la agarra por acá, Obuelo. Obuelo se viene, se manda, pinchó Suárez. Siempre Obuelo. Por la izquierda Ikei, la pelota viene para Bala. Se va en diagonal, perdiéndose en el fondo. Y hay juego para los chilenos, cuando ya hemos pasado los quince minutos del segundo tiempo. Ahora todos los chilenos podemos mojar la camiseta entre el PCS, hincho oficial de la selección. Ahí está una vez más la jugada. En esa pelota que cruza el pórtico de Toceli. Dos equipos muy parejos. Arriba Grondona. No puede Isla. De nuevo la pelota viene para Matías con ventaja. Se cerró muy bien Ambrose. Va a pelear la Vidangosi. Cuesta ganar una pelota dividida con estos grandotes. Salieron los nigerianos a través de Zodic. Por acá, por la derecha, viene Latifu. Latifu por abajo. Pelota muy buena, profunda para Adams. Que en dos trancos ya está aquí. Pinzona, bien bien adentro de la defensa chilena. Cómo le funden los trancos a este grandote de Beto 92. Igual que Ikeye que la pelea con Suárez y Carmona la bota y gana en la mitad de la cancha. Olufemi, ahí estaba Olufemi. De nuevo Zodic la tira contra un costado. Son desordenados los nigerianos. Esa es la desventaja que tienen. Esa es la característica que tienen. Por eso Chile debe tener mucho cuidado. Porque cuando uno juega con un equipo desordenado, también tiende a desordenarse si no toma las precauciones. Chile hasta ahora no ha caído en aquello. Bien Suárez, Carmona con falta de Obuelo. Y el juego es para los chilenos. La tocaron cortita en una zona de riesgo. Medela aguanta de cualquier manera. Le hacen un mal que le hizo falta a Caboese. Un error grandote en esa salida. No debieron haber jugado tan corto. Afortunadamente la pudo aguantar hasta que le cometieron infracción. Ahí tocó Sepúlveda para Carmona. Carmona toca con Matías, Mirango, si se manda. Es buena esa pelota para Isla y esta es buena para Grondona. Le bajan a Grondona y no hay falta. Por el otro lado hay espacio para Curry. Demasiado osado. No, lo tenía. Yo hubiese preferido tener la pelota un rato ahí en territorio nigeriano. Administrar hasta que se produzca el espacio. Suárez. La pelota le queda a un nigeriano. La carga de Ikeye con la marca de la Rondo. Tocaron por abajo. Ahí. ¡Uy! La pelota menos mal que se le fue fuera. En la gran, gran aparición. En ese remate peligrosísimo de Ikeye. El número 15 de Nigeria estuvo muy cerca de convertir. Tenía bien cubierto el palo, eso sí. Ahí está Ikeye en el enganche. Ese enganche es muy bueno. Después define, afortunadamente, con borde interno y se equivoca. Pero ahí había pillado mal parado la defensa chilena en esa pelota. Cosa que no es usual en el torneo. Hugo Toceli. Grondona no puede. La pelota viene al fondo chileno con Martínez como protagonista. Aquí está Hans Martínez. Suárez. Otra para Hans. Va picando Grondona. Vida Angosi. Abierto Carmona. Es buena para Matías. ¡Ay! Que pena que se interrumpió el circuito. Ganó Obuelo. Obuelo se manda. Obuelo con a... Acabueze. Hay juego para Chile. Vamos a llegar a los 20 en el partido que se hace cada vez más enredado. Grondona. Juega Chile. Impecable web en cada una de las decisiones. Sí, correctísimo arbitraje hasta ahora. Ahí está Grondona aguantando. No hubo nada. La tifú la bota. Por el otro lado Currimilla no puede. Después, pudo haber habido una falta de Currimilla. Abuelo. Juega el número 10. Abuelo. Se manda a Echigile por la izquierda. Viene para Adams. Allá está Echigile. En punta Ikeye. Otra para Adams. Otra para Abuelo. La quiere Bala. La quiere Ikeye. ¡Echigile! Rebote en Martínez. Currimilla desalojó. Olufemi en la insistencia. Ahí está Olufemi. Toseli muy rápido. Muy metido en el partido el capitán chileno. Juega el cuadro africano. La tifú. Tocó para Olufemi. Otra para la tifú. Va fijando Bala que se muestra poco. Ahora Bala. Bala toca atrás. Vidangosi roba. La pelota viene en contracarga para Isla. Se va ubicando. Chile no puede progresar. Le cuesta mucho progresar en la cancha. Tendría que haberse apoyado en esa jugada con Vidangosi que venía... ¿Por el lado derecho? Sí, justo al lado. De nuevo los africanos con Olufemi. Por allá está Adams. Está Ouelo. Va Echigile. Echigile por la izquierda. En punta Bala. Salvó Hans Martínez y la reventó para cualquier lado. El territorio pues de pronto es dominado por los africanos. Pero Chile la tiene a través de Isla. Hay que tener un poquito de calma, ¿no? Caer en el vértigo. Viene para Brondona. Brondona va contra un rincón. Que vuelva a empezar. Ahí está. La quiere Matías. Siempre Isla. El portero es en... Se podría haber juntado con... Con Matías. Pero la intención fue buena. Viendo que el portero en el primer tiempo... Había estado flojo y ahora más seguro en el segundo. No, interesante. Lo de Isla es, para mi gusto, el mejor trabajo del partido. Es la figura del equipo chileno. Ahora más recostado sobre izquierda. Mostrándose como alternativa de salida permanente. Las marcas que se reparten en Chile. Ahí va la Rondo. La Rondo y el portero Toseli. Estamos bien adentro. Promediando la segunda parte. Estamos jugando el minuto 23. Estamos justo, justo en la mitad del segundo tiempo. Toseli la tiró lejos. Para que vaya a Grondora. Carmona con falta, dice Güem. Vienen los de Nigeria. Ya venían porque se equivocó la Tifu. Chile nunca ha renunciado a atacar. Grondora. Matías. Ahí va Matías. Espera Currimilla por la derecha. Currimilla. Se va mostrando Matías por ese sector. Por allá va bien abierto. Matías que corre una barbaridad. Hay tiro de esquina favorable a los chilenos. Tiro de esquina en 24 minutos, señoras y señores. Y sube los grandotes. Aquí puede haber opción. 24 minutos de juego. Currimilla desde la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chilenos en posiciones. La pelota la agarran ahí en los chilenos. Se va perdiendo en el área para que salga la Tifu. Pero todavía la peleaba la Rondo que está visiblemente agotado. Le cuesta volver a la Rondo. Obsérvenlo. En qué condición física está el cansancio del equipo más viajado, más ajetreado de este Mundial. Aparece Medel. Medel con Matías. Matías se las arregla. Se las roban. De nuevo cae para la Rondo. Que se manda. Vidangosi. Vidangosi jugando para Chile. No sirvió aquello con Carmona. Que limpia la salida de Olufemi. Chile queda desprotegido. Viene Oguelo. Viene Oguelo. Corre Medel. Por allá está Ikeye. Por allá está Chichile. ¿Quién aparece? Don Hans. Salvó. Grondona. Aguanta Grondona. Grondona por Matías. Carmona. Carmona con Isla. Isla. Otra para Carmona. Por el centro va Grondona. Ahí va Grondona. El portero es Ewa. No me pareció falta. Me pareció un choque. Y queda resentido. Muy resentido Grondona. Me duele una barbaridad a Grondona. Sí, yo creo que es casual. Grondona está mirando la pelota cuando recibe el choque del portero. Mira. El centro de Carmona. Va Grondona mirando la pelota. No tiene ninguna intención de golpear al portero. Y el portero va. Eso sí con pierna. Con rodillas. Lo que yo quiero resolver es si hay o no falta del portero. Ojo. Sí, sí. Mira. Él mira la pelota. Y es el portero que va con la pierna muy arriba. Y lo impacta. Salva la jugada del portero el hecho de que toma la pelota. Observa. Es bien discutible. Muy, muy discutible la acción del portero. Es Ewa. Va con el pie y lo impacta en la espalda. Sí. Muy, muy discutible la acción del portero. Yo creo que... Creo que tendrá dificultades para continuar Grondona. Y solo queda un cambio. Tendría que ser Cortés la alternativa. No queda otra. Un tipo que le pega de media distancia. Claro. El problema es que te queda sin punto de referencia. Mira, 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 mira. Oye, pero ahí se nota grosero la falta. O sea, es penal. Para Meú. Clarísimo. O sea, se me van aclarando las dudas en la medida que pasan las repeticiones, Fernando. Por eso te decía, yo quería resolver en las reiteraciones si había o no falta del arquero. Tenía plena certeza de que no había falta de Grondona. Pero tenía dudas respecto a lo que hizo el arquero dentro de la jugada. Y me queda claro que va con la plancha sobre la espalda de Grondona. En fin, ya se recupera Grondona. Va a caminar hasta el centro del campo para reingresar. Nosotros a la distancia no advertimos la falta de lengua. Puede que el árbitro haya estado tapado por el propio Grondona. Por eso, este primer error del árbitro puede ser aminorado por la situación, por la forma de la jugada. Muy bien, Suárez. Enorme, Suárez. Hay salida de Chile a través de Sepúlveda. No. Grondona repuesto en cancha. Va a pelearla. Es de fierro el porteño. Te decía, no, porque el pelotazo generalmente va a encontrar de frente al defensor. Va a ser muy difícil a través del pelotazo. Matías, Vidalgozi. Ahí va Matías. Se juega la individual. Estamos acercándonos a la media hora del segundo tiempo. Gol de líquida todo Johnson. Johnson's, solo mañana 30% de descuento en todos los juegos de Livini Sofás. Con tu tarjeta Johnson's multi-opción. Y Bozo convoca a sus jugadores para que ataquen más, para que se adelanten aún más. El gesto recién era elocuente mientras escuchábamos el anuncio en TVN. Ahí saque de costado para los vigerianos cuando queda medio resentido. Acabuelle. Ahí va Huevo. Le preguntan si está bien. Ante la jugada de la ronda. Mira, es esta jugada. Cuando la tiras afuera de la ronda. Es un choque totalmente casual. Los africanos se caracterizan por hacer un centro en estas jugadas. El portero sin problemas tras el rebate desde lejos de Olufemi. El número 4 de los africanos. Toseli. Todos a pelearla. Ganó la tipu con dificultades. Se las arregla Isla. Con Matías. Giró muy bien Matías. Por punto para Grondona. Ahí va Grondona, Grondona, Grondona. Esa era. Era, sí. Esta era. Sí. Qué lástima. Se apresuran a definir. Mira, gran jugada. La inicia Isla. Vidangosi. Y ese pase perfecto. Quiere definir de zurda. Y se le va por sobre el travesaño. Tal vez un poquito apresurado. Un paso más. Pudo haber sido. La pelota queda ahí. En la raya. La salva el chileno. En una última instancia. Y provoca solamente el saque de contado. De acuerdo al juez de línea. Y el juez lo ratifica. Echigile. Adams y Echigile. Busca por arriba. Ahora sí que juegan con el pie los nigerianos. Minuto 30 en desarrollo. Señora, señor. Todos los chilenos defienden ante esta pelota aérea. Y concurren todos los de Nigeria a la zona rival. A la zona chilena. A ver cómo arreglamos este entuerto. O vuelo para el tiro de esquina. Buscó por abajo. O vuelo. Echigile no pudo. Matías en la contra. Matías. Y hay salida chilena. Ahí va Matías. No pudo Matías Vidangosi. Nos pillan de contra ahora los... Adelantados. Adelantados, sí. Pasamos los 30 minutos. Pasamos la media hora. Estaba adelantado Ikei. Ay, ay, ay. Ah, es un partido de mucha tensión, sí. Eterno, eterno, Fernando. Lo que pasa es que a Chile le cuesta mucho tener la pelota. Que es una de las cosas que mejor hace este cuadro. Cuando no tiene el balón es cuando peor se ve. Por eso es que es interesante que pasando la mitad de la cancha logran administrarla. Para poder manejar las velocidades y de pronto profundizar. No perderla tan pronto. Urrimilla muy buena con Isla. Ahí va Isla. Isla se limpia. ¡Isla! Y el portero es de agua. Fenomenal. Para botarla al córner tras el derechazo de Isla. Ah, la gran figura del partido. El encuentro que ha jugado Isla es sencillamente extraordinario. Defendiendo, recuperando, siendo opción ofensiva y rematando con esta que ha sido la más cercana de Chile en este segundo tiempo. Qué cerca pasó, Pedro. Viene el tiro de esquina de los chilenos. De nuevo nos encontramos con la presencia masiva de los nuestros. Cuando Isla todavía sigue tirándose el pelo. Viene Urrimilla a ejecutar. Desde el lado izquierdo el agobio, el cansancio en los 22 hombres en cancha. Ahí está Curri. Ahí está Yenguado, obitativo en el primer tiempo. La ronda Suárez. Respondiendo en la segunda. Tiró. Salvaron los nigerianos cuando no pudo aparecer en el primer palo. Sí, tú me decías. Sí, es que está buscando el primer palo en cada uno de los tiras de esquina de Chile. Tratando de pivotear hacia el segundo. Ahí se busca el corazón del área. La pelota la agarra Suárez. La pincha un chileno. La pelota se fue. Me parece que fue la rondo. Y la pelota se fue perdida. Contra el palo derecho cuando Esengua quedaba enterrado, arramarrado, enredado en la malla del equipo de Nigeria. Ese remate de Suárez la pinchó la rondo y el balón. Casi, casi. Aquí vamos a ver qué tan cerca pasó Suárez. La rondo. Uy. Bueno, dos aproximaciones de Chile. Esta exuberancia física en algún momento tiene un costo, ¿ah? O sea, un equipo que suma tanta gente en ofensiva y que es capaz de recuperarse tan, tan velozmente para no generar espacios, es un equipo que se está desgastando. Y me parece que es lo que está ocurriendo en este instante. Ya bien entrado el segundo tiempo. En algún instante iba a haber una merma física en Nigeria. Que es lo que se me ocurre estar aprovechando Chile con estas dos últimas intervenciones donde estuvo muy cerca. Y acá, algo lesionado, complicado quedó el portero de Esengua. Porque todavía no se puede recuperar. Lo atienden dentro del campo. El único jugador que tiene que ser atendido dentro del campo es el portero. Este mundial velo con el mejor color. Televisores LCD Bravia de Sony. La revolución del color. Gary Medel ordena a sus hombres en la mitad de la cancha. Va a jugar Zodik desde el fondo para los africanos de Nigeria. Son los minutos finales del partido. Ya jugó Zodik. Todos arriba. Esa pelota no la puede agarrar Grondona. Por acá viene Latifú. Latifú la revienta como puede. En la mitad de la cancha Gary Medel. Carmona. Carmona y una pausita. Por acá está Isla. Nos sirvió lo de Isla. Ahí va Hans Martínez. Hans. Carmona. El ex capitán de la selección. Atrás con Hans Martínez. Toca Medel. Va saliendo Carmona. Carmona cortito con Isla. Se manda Isla. Se junta con Grondona. Grondona con Vidangó. Si la pide Isla. Lo baja. Grondona. Hay tiro libre que favorece a los chilenos. Claro. Es el mejor momento de Chile en este segundo tiempo. Después de haber sufrido hasta el minuto 30. Chile ha tomado cierto control del juego. Y Chile es de los equipos que necesita controlar el balón para controlar el juego. Que son dos cosas distintas. Insisto, hay veces hay equipos que dejan jugar al otro con la pelota. Pero están controlando el juego porque buscan la contra. Chile no necesita la pelota para sentirse protagónico. Y es lo que está haciendo ahora. Ahí va Isla para el tiro libre. Últimos 10 minutos del partido. Isla la levanta. No sirvió. Bala la toma para la contra. Van saliendo los nigerianos a través de Azabueque. Bala. Todo lo termina Sepúlveda. El pelotazo que viene. Para que controle por acá. El equipo chileno a través de Isla. Se marcó una posición de adelanto. Sí. Se marcó una posición de adelanto que no la advertí de Isla. Sí. Probablemente. Sí. De nuevo Nigeria. A través de Azabueque. Ahora el número 4. Olufemi. Y el portero. El portero es Zengua. Busca por el pelotazo arriba a Ikelle. Ikelle ganó. Se va metiendo bala. Ahí llega. Para ayudar. En defensa al equipo chileno. Sepúlveda. Pelotazos que van y vienen. Chilenos. Hubo Pito del árbitro. Tiro libre para los chilenos. Garimedela pone contra el piso ahí en la mitad. E inicia Chile. Isla. Siempre Isla. Isla más atrás. Sepúlveda. Otra para Isla. Currimilla. Currimilla para Grondona. No sirvió. Viene a presionar Matías. Bien Carmona. Pero no encontró a Matías. La tifula revienta. Por acá viene Hans Martínez. Buena respuesta del chileno. No hubo falta. Ganó Olufemi. Por allá Echichile. Echichile. Echichile de nuevo. Se va juntando con Abuelo. Adams. Ocho minutos para el final. Sí. A estas alturas uno comienza a pensar que un gol es absolutamente determinante. Entonces los técnicos piensan de pronto y transmiten la opción de comenzar a cerrar el partido. Para pensar ya en el alargue. Veremos si Bozzo y Solantay efectivamente hacen lo que acabamos de insinuar. Zodic y el pelotazo. Acabueze. Ay, ay, ay que me dolió esa pelota. La alcanzó a pinchar Martínez. Por allá va la Rondo. La Rondo se apoya en Currimilla. No sirve. La tienen de nuevo peligrosamente los nigerianos. La tomaba bala. Se ponía en la posición de adelanto. La pelota se pierde en los pies de Tosén. Carrera profesional de oficial de Marina. Escuela Naval. Admisión 2008. Amplía Horizonte. Carmona jugando para Chile. Por abajo con Grondona. Grondona con Isla. Queda resentido Vidangosi. El cambio va para Currimilla. Currimilla la agarra solito por allá. Está lesionado Vidangosi. No pudo llegar Grondona tras el centro de Currimilla. Hay salida de los africanos. Hay cansancio en muchos hombres. Hay otros que pelean como leones. Como esta Isla que se manda. Isla busca apoyo en Vidangosi. Vidangosi toca. Está calabraba. Está calabraba. Sí. Ahí va Grondona. Ahí van todos los chilenos. Cuando queda lesionado Grondona tendido en el piso. Y el árbitro para el partido. Para atender a Grondona. Quien recibió otro golpe allí en la cabeza del área. Me parece que Vidangosi está con síntomas de calambre. Está mirando a la banca. Sí. Efectivamente. Está elongando, tratando de sacarse el calambre. Mientras Grondona se recupera del golpe que dice haber recibido. Bueno, ahí tal vez esté la opción, ¿no? Cortés por Vidangosi. Pensando en que Vidangosi está con problemas físicos. Ya no puede más Vidangosi que ha trabajado una barbaridad. Muy bien. Carmona para cortar. Latifú al otro lado. Sepúlveda por acá. La pelota va y viene con desorden. A Capuese. La pinchó Vidangosi. Juegan los chilenos en saque de costado. Vidangosi se desentiende de la jugada. Aguanta Chile. La quiere tener Isla. Isla toca con Medel. Vidangosi. El calambre ya lo tiene inhabilitado. Viene bala. Aparece Martínez. Qué bien Martínez. ¿Cómo se abrió? Para tocar ahora con criterio con Gary Medel. Le cuesta controlar a Gary. ¡Uy! Qué bueno lo de Gary. Y qué arriesgado lo de Gary. Hay salida chilena. Sepúlveda la pasa muy mal. Qué tontera. Menos mal que la ronda lo arregla. Currimilla. Isla. Por allá va Solitario Grondona. Isla viene muy cansado. Currimilla. Currimilla y el cambio porque por acá puede haber desahogo. Sepúlveda. Y el corte. Bonita aventura de Sepúlveda. No, no. Me ha gustado mucho estos últimos minutos, los minutos finales del partido de lo que ha hecho Chile. Que ha administrado, ha controlado más a Nigeria. Nigeria ya no puede sumar tantos hombres en ofensiva. Me parece que ha estado más protagónico dentro del partido, gracias al trabajo principalmente de Isla, que ha hecho un partidazo. Y ahí está Medel, que no puede progresar. Lo ayuda Hans Martínez. Va saliendo Chile. Hans Martínez. Tiro libre para los chilenos. Cuatro minutos y algo más para el final. Se demora la regulación del partido. No, a esta altura ninguno de los dos equipos va a estar muy propenso a asumir riesgos. Quedan cinco. La opción de la larga ya se avisora. Asumir riesgos y que te convierta en un gol ahora es fatal. Brondona con Vidangosi. No sé para quién le pegó Vidangosi si no puede más. Está muy acalambrado Vidangosi. Le pegó con la pata tiesa. Exactamente. Es verdad. Ahí toca bala. Viene Obuelo. Obuelo con bala. Viene con espacio el equipo nigeriano. Bala contra Hans Martínez. Bala atrás con Obuelo. La ve pasar. Y Quelle. Ahí está Tocelo. Ahora Vidangosi esa pelota. ¡Vamos! Matías, un último esfuerzo. Por favor. Ahí va Vidangosi. Vidangosi y el esfuerzo. Siempre Vidangosi. Le queda tabaco para hacer una jugada. Grondona. Aguanta Grondona. Se quiere juntar con Matías. Y va llegando Currimilla. Y allá en el rinconcito está Vidangosi queriendo fabricar un tiro de esquina. Solamente saque de costado. Bueno, último esfuerzo de Vidangosi porque logró mantener el balón sobre ese sector lejos del arco de Chile. Currimilla se demora. No falta nada. Dos minutos y algo más. Ahí está Isla. La toca con Grondona. Otra para Isla. Salvó a Cabuelle. Pelota que queda picando pero todo lo termina. Hueb con el pito. Tiro libre para los africanos. El juego de los africanos con la tifú por la derecha. La marca de Carmona. Busca reiteradamente el pelotazo para Ikeye. Ikeye contra Toseli que es seguro de arriba. Me parece que estamos en presencia del mejor portero del campeonato. Y no es una opinión tan subjetiva porque hay cifras que lo respalden. Gary Medel es el león de la mitad. Ya les cuento. Isla. Ahí va Isla. No se pudo juntar con Grondona porque le ganó Ambrose. Suárez arrasa con todo. Y la pelota se pierde en saque de costado. Viene el cambio de los africanos. Va a entrar el número 9, Ozocuo. Ozocuo por Ikeye. Se va Ikeye y entra Ozocuo. Juegan el Enugu Rangers de Nigeria. Delantero de un metro... Perdón, un volante de un metro ochenta. Es un jugador que se engancha un poquito más a diferencia de Ideye. Ideye por Ozocuo. Ikeye por Ozocuo. Dubois, el equipo de Nigeria. Intenta salir Gary Medel. Le hicieron falta. La botó lejos. El árbitro no marcó nada. Ahí va Isla a pelearla. En la mitad de la cancha también la quería pelear Grondona pero no pudo. La carga es peligrosa con Azabueque. Azabueque por abajo. Viene Olufemi. Olufemi. Ahí se nos va el tiempo de reglamento. En cualquier momento vamos a ver el agregado que deben ser unos tres, cuatro minutos. Grondona aguantando. Grondona contra la raya. Con Currimilla. Ahí va Grondona y Currimilla. La pide Gary Medel. Ahí está Gary Medel. Vidangosi. Vidangosi con Medel. Otra para Vidangosi. Se manda Vidangosi. Grondona no pudo conectarse con Gary Medel. Chile queda expuesto al contragolpe. Defienden seis chilenos. Atacan siete del cuadro africano. Qué buena la carga africana. Se marcó falta. Infracción de Sepúlveda quien tiene tarjeta amarilla. Y hay cuatro minutos de tiempo agregado. Y le van a mostrar la roja al chileno. No, es a Carmona. Ah, Carmona, perdona, sí. Menos mal. Pensé que era Sepúlveda. Gracias, Fernando. Cuatro minutos de tiempo agregado. Allí va Sepúlveda. Que me parece también estaba... Cometiendo infracción. Sí. Pero... Normal que es Carmona el último. La falta se la cobran a Carmona. Exactamente. El tiro libre. Quedan cuatro. Y esta pelota me duele por arriba. Me duele con... Con Echigile. Salvaron muy bien en defensa. Ahí con Hans Martínez a la cabeza. De nuevo Echigile. Defiende Isla. Va la pelota para la Tipú. La Tipú sigue. La Tipú la juega por abajo. Estaba adelantado Echigile. Sí, sí, sí. Estaba adelantado Echigile. Todo en el lado. Correctísimo el juez. Me ha parecido un arbitraje fantástico. El de Webb. Sin errores. Muy bien asistido por sus... Jueces de línea. Vea. Un metro adelantado de Chile. Chile intenta jugar por acá con Isla. Qué buena pelota jugó Isla. Progresan los chilenos por este sector. Medel pierde. Está absolutamente agotado. La zurda de Acabueze pudo haber complicado un poco al portero Toceli. La rondo por allá. La cámara se queda en Acabueze. La rondo con Grondona. Quiere progresar Grondona. No puede porque gana el número cuatro, Olufemi. Olufemi se manda. Le ganó a Sepúlveda. Siempre en los pelis. Lo agarra Suárez y lo baja. La segunda pelota es de los... Debala. Bala. Ahí defiende como una fiera a la rondo. Qué bien la rondo. La rondo para Chile. Voy a decir lo mismo que dije en el partido anterior. No me cabe en la cabeza que este chico no haya tenido más minutos en primera división con la U. La salida a través de Currimilla. Va picando Grondona. Chile va buscando por el sector derecho. Viene en Vidangosi. Hay tres chilenos atacando. La pelota queda ahí con Currimilla como protagonista. Viene a ayudar Isla. Más atrás está... El mediocampo chileno con Medel. Medel se apoya. La pelota es robada por Acabueze. No la pudo agarrar Suárez. Nada, dice. No hay falta de Carmona. Hay salida de Martínez. Por la izquierda la pierde Isla. Es cansancio. Ese hoyo en el zapato es de cansancio. Es un agotamiento, sí. Un minuto para que termine el agregado. Y la pelea Chile. Y salva a Zodí. Y ahí está Gary Medel. Gary Medel con todo. Vidangosi no puede. Pierde frente a Olufemi. Por allá está jugando Adams. Perdón, Pedro. Generalmente se dice cuánto han corrido Medel e Isla. Como si correr fuera un valor en sí en el fútbol. Yo prefiero decir qué bien han corrido Medel e Isla. Desplazándose correctamente dentro de la cancha. Se viene la Tifú. Abierto Socobo. Ahí está Bala. Tiene 20 metros disponibles. Bala. Se acabó esto, ¿ah? Creo que sí. Quedan 25 segundos para que termine el agregado. Y Toseli la va a buscar con calma. Yo creo que todos estamos pensando en un respiro para seguir sufriendo. Hay 40.000 personas. Una bandera chilena gigantesca en un rincón del estadio. Es una... Y yo creo que aquí... Aquí a nadie le quedan uñas. A nadie. Es verdad. Es cierto. Aquí es demasiada la tensión que se respira, que se siente. Lo voy a decir cuando termine el partido. La cifra que quiero entregar de Toseli. Hugo Toseli. Webb se para en la mitad de la cancha. Pero por allá la va agarrando vuelo. La marca de Isla. Y Webb dice... Vamos al tiempo agregado. Ayer. Austria le ganó a Estados Unidos en tiempo agregado. La República Checa eliminó a España en penales. También con tiempo agregado. Están dejándola a piel. Todos estos chicos en los cuartos de final. El tercer partido de cuartos también se define en tiempo agregado. Chile y Nigeria han terminado. Estoicos, duros, intensos. Tensos, 90 minutos. Igualados, sin goles. Bien. Voy a rendir un homenaje a Toseli. Tengo alguna información. Me gustaría que me la confirmen en Santiago. Rodrigo Muñoz está trabajando en aquello. Yo creo que a partir de este momento... Por favor. Porque tengo entendido... Que a partir del minuto 84... Toseli es récord en la historia de los campeonatos del mundo juveniles. Nunca un portero había mantenido la valla invicta por tantos minutos. Le faltaban 84 desde el comienzo de este encuentro. Exactamente. Y ya sobrepasó ese récord. Toseli es el arquero récord de la historia de los campeonatos del mundo juveniles. En el minuto 82, me precisan, sobrepasó el récord anterior. Nunca un arquero había tenido tantos minutos invictos su valla. Y Chile tiene cuatro partidos con el arco invicto. Ahí está el excelente Wem. Cinco. El árbitro del encuentro. Cinco. Cinco partidos. Cinco con este, claro. Cuatro. El que ostentaba el récord anterior, era un portero que tuvo gran figuración y trayectoria internacional como adulto. Fernando Alves, el uruguayo. A él lo ha sobrepasado Toseli. Eso fue en el Mundial del 79 en Japón. Aquel Mundial de Diego Armando Maradona y Argentina campeón con César Luis Menotti en la banca. Desde esa fecha que un equipo no mantenía la valla invicta, porque en este, yo centralizo el dato en Toseli, pero para mantener la valla invicta, el trabajo entero del equipo en la parte defensiva ha sido impecable. Ojalá que continúe así. Wem se refresca, es asistido por los oficiales de FIFA. Son cinco minutos de acuerdo al reglamento. A veces se da un poquito de más tiempo. Correctísimo, impecable el arbitraje. Este equipo de Zulantay ha respondido a cabalidad, sea cual sea el resultado de este partido. Lo he hecho por estas elecciones realmente notables, de gran nivel. Ahí está el portero, Esengua, que partió dubitativo y que mejoró. Sí, mucho en el segundo tiempo. Una barbaridad en el segundo tiempo, porque las mejores oportunidades corrieron por cuenta de Chile en el segundo lapso. Gran trabajo de Chile dentro y fuera de la cancha, en todo el campeonato del partido. El comportamiento ha sido 10 puntos. Y no nos olvidemos que este equipo está jugando el paso a semifinales sin sus dos mejores figuras, sin Sánchez y Vidal. O sea, esto es un hecho que hay que remarcar. Esto habla de la generosidad de la plantilla chilena. Digamos además que se enfrenta a un durísimo rival, que Nigeria ha mostrado los argumentos por los que está en cuartos de final de un campeonato del mundo. Es para mi gusto el rival más complicado al que le ha tocado enfrentar a nuestro país. Es un cuadro que es muy ofensivo, que tiene gran despidegue físico. A mí no me gusta basar el comentario en el análisis en aspectos físicos. Porque me parece que la técnica es definitivamente la cosa más importante dentro del fútbol. Pero también, después de toda la parte técnica, hay que adentrarse un poco en el elemento de análisis que hoy cobra importancia. Y que tiene que ver con la parte física de los africanos. ¿Por qué? Porque es evidente que a la hora de disputar una pelota con un tipo de 1,98 metros, tú vas en desventaja. Ahora, alguien me dirá, está bien, pero ¿por qué tienes que ir a disputar una pelota con él si tú la has hecho circular de buena forma? Nunca te van a llegar a... Pero en el fútbol, en la realidad del juego, generalmente hay fricción, generalmente hay instantes en los que se tiene que ir a disputar una pelota. Y en todos esos elementos, en las categorías juveniles, hay marcada diferencia de los equipos africanos. Insisto, yo tengo la impresión, porque es evidente, que la superioridad física de los africanos está dada en situaciones extra futbolísticas. Pero bueno, eso a la FIFA. Lo cierto es que Chile ha hecho frente a un equipo que parece, parece adulto. Y lo ha hecho bien. Chile ha jugado de manera muy correcta, ha intentado aguantar, ha tratado de administrar, ha tratado de imponer su idea futbolística. No siempre se ha podido, juega un rival y un rival muy fuerte como es Nigeria. Pero en la medida de lo posible tiene muchas cosas que se deben valorar. En primer término, su idea futbolística no la cambió nunca. Salvo en ocasiones de emergencia, cuando tuvo que votar desde el fondo para hacer dividir el balón, porque no tenía otra alternativa. No ha caído en el desorden de Nigeria tampoco, lo que también es meritorio, porque este tipo de equipos de pronto te desordenan demasiado. Chile no ha caído tampoco en ese defecto. Tenemos ganadoras del concurso, Pedro. Sí, Margarita Acevedo de Talagante es la única ganadora hasta el momento en esta tarde. Porque se llevó las 200 lujitas. Margarita Acevedo de Talagante. Tenemos acción de vuelta aquí, en el Estadio Olímpico de Monreal. Vuelve el portero Toseli con el capitán Bala. Los dos capitanes para elegir, para reanudar. Ahí se elige, se sortea al lado. Este es un partido extra de 30 minutos. Y después vienen los fatídicos penales. Que ayer fueron practicados por Chile. Ahora, una práctica de penales, en realidad, no sirve. No, no sé cuánto pueda servir. Porque lo más importante de un lanzamiento penal es la presión que se siente en el instante del juego. Y eso no se puede recrear en un entrenamiento. Pero bueno, en fin, lo damos como datos simplemente. Exactamente. Esperamos no llegar a esa instancia y que Chile resuelva este partido antes, en su favor. El equipo africano cargará hacia el norte en este primer tiempo agregado. Se supone que se cambia de lado de inmediato. O sea que no hay descanso después de los 15 minutos. Exactamente. Vidal Gossi va a continuar en el campo. Hubo un instante en que yo lo vi muy complicado. Pero logró saltar la valla aquella. Está mejor, se recompuso físicamente. Chile carga hacia el sur con Vidal Gossi, Grondona, iniciando. Gary Medel tocando a la izquierda con Carmona. Tocan los chilenos en la mitad con Gary Medel. La pelota viene para Currimilla. Currimilla por la derecha, primer tiempo agregado. 90 minutos que terminaron en blanco. Sepúlveda por el medio con Medel de nuevo. Otra para Sepúlveda. Sepúlveda alija a Grondona. Grondona aguanta demasiado. Lo bajan. Hay tiro libre favorable a los chilenos. Es interesante el tiro libre. Currimilla dice, quiero yo la pelota. Se la pide Isla. Hay masiva concurrencia de los nuestros. Isla, en definitiva, es el que va a ejecutar. Currimilla va picando por la derecha. Isla, todos arriba. Ahí va a la rondo. El portero esengua. El esfuerzo en defensa de los chilenos a través de Gary Medel. Gary Medel y Suárez. Suárez y el pelotazo para que vaya picando Hans Martínez, que había quedado enganchado como extremo. Zadí. Muy bien la rondo. Chile a través de Isla. Se la lleva Isla. Siempre Isla. Currimilla. No sé para qué se encajonó Isla. Perdón, Currimilla. Lo ayuda a grondola con paz. Podría haberse la tocado a Isla la pelota. Estaba solo. Sí, era mejor opción que venirse por la banda. No sé por qué se encajonó Currimilla. Pero, hasta ahora cuesta resolver. Las ideas no llegan limpias al cerebro. Del cerebro a las piernas por el cansancio, por el agobio. Ahí está Isla. Por todas partes aparece esta isla del equipo chileno. Medel. Vidangosi. Matías por abajo con grondona. Otra vez Vidangosi. Que salió demasiado largo. El toque no sirvió. El portero es Dengua. Por la derecha salida con Latifú. Latifú tocando por allá. A Isaac de costado para los africanos. Otra vez van los nigerianos. Atención con Oshoku. Uy, qué buena pelota era esa. Muy bien Medel para asistir y para botarla. Se bandan los nigerianos. Sí, los movimientos de Medel y de Isla son realmente admirables dentro del campo. Lo bien que corren la cancha. Chile se aguanta. Chile se defiende allá en el fondo. Intentaba a Cabueze por la derecha. Otra vez van los nigerianos. De cualquier modo Suárez. Tanto es así que se reanula la carga. La viene teniendo por acá Latifú. No, es Echigile. Ay, 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 que me dolió este tiro libre. Me dolió una barbaridad este tiro libre. ¿Qué quiere que le diga? La falta sobre el lateral izquierdo que se va permanentemente. Echigile. Y ¿sabes qué? Yo no veo falta de Grondona. Ay, ay, ay. Bueno. Pero, ahí está Abuelo. El juez que ha estado impecable. Habrá que creerle. Él vio mejor desde su posición. Salvo por una jugada ha estado impecable, ¿no? Aquel penal que nos sigue dando vuelta. Esa suerte de infracción que pudo haber existido sobre Grondona. Ahí va Abuelo para el tiro libre. Por abajo. Muy bien, Carmona para defender. Zodic. No hay problemas para Toseli. Chile se desparrama en la cancha. Inicia Chile a través de la ronda. Pelotazo para que vaya pivoteando. Y la pelota le queda a Vidango. Sí. Trabada las manos de Zengua. Pudo haber hecho algo mejor Matías Vidango. Sí, pero el cansancio de pronto no te deja pensar bien. Lo decías tú recién, Pedro. Con su habilidad podría haber intentado de mano a mano. Haberse llevado el último defensor. Suárez ganó. Medel y Currimilla. En la mitad de la cancha se las arregla Sepúlveda. Aquí viene Isla. Lo bajan a Isla. Falta de Abuelo clarísima en contra de Isla. Viene Sepúlveda a apurar para Chile. Jugó con Currimilla. Currimilla para abajo. Juega con Grondona. Falta en contra de Grondona. Ahora me gusta el tiro libre para los chilenos. Como no me gustó recién el tiro libre para los nigerianos. Viene Currimilla, pero se la deja a Isla. Isla es el encargado de todos estos tiros libres. Señoras y señores, hay opción para Chile. Va Isla. Isla la pone. Salvó a Cabuelle. Y Dan Gossi. Está bien. Uy, aquí viene. Ahí está solo la pelota para Grondona. Grondona la agarró en la boca de la... Lo digo de nuevo, Gordona, Gordona, Gordona. Gordona, Gordona, Gordona. Déjenme gritarlo, aunque nadie me escuche. Porque Chile debe ser una locura. La pelota quedó picando. La pelota quedó picando. Se armó el enredo. La picó Martínez. Yo dije, ahí viene. Apareció Gordona en la boca del arco. Miren ustedes, ese es Martínez. La pelota viene, va. Mira Gordona. Lo empuja y la mete. Esta es la jugada, señoras y señores. Ahí está el gol de Chile. Como mira Gordona. Que me perdone su papá. Que debe decir que los hijos se llama Grondona. No, es Gordona. Chile 1, Nigeria 0. Chile 1, Nigeria 0. No, en primer lugar decir que la jugada es totalmente limpia. Porque sale detrás de la pelota el gol de Gordona en el instante que impacta. Incluso mira al juez asistente para certificar que está en buena posición. Todo esto es producto de la segunda pelota, que le llaman del rebote. Que es bien jugada hacia el centro del área. El primero que controla es Gordona y se viene Chile. Qué pena que no se pudieron conectar en una contra que se venía muy interesante. Los africanos se vienen con todo. Ahora con los vuelos. Abuelo viene por acá buscando al número 3, Echigile. Echigile en la lucha y la pelota se pierde. Saque de costado para los africanos. No puede controlar bien Abuelo. De nuevo juegan con las manos los de África. Estamos en el 7 minutos. Lo último que quiero decir respecto al gol. Estaban enganchados en la última línea. En un error que aprovechó muy bien Chile. Qué bien Currimilla. Qué pena que la agarra este grandote que es Olufemi. ¡Olufemi! Y ahora a sufrir en estos minutos. ¿Qué sería interesante? Que Chile no retroceda. No se vaya a jugar muy cerca de Toseli. Que mantenga lo que ha hecho hasta ahora. Administrando la pelota de manera correcta cada vez que la tengan. Se va a ir con todo Nigeria. En el fútbol se llama ataque de indios cuando se desordenan de esa manera. Nigeria va a ser un ataque de indios. Eso debe aprovecharlo Chile. Para tratar incluso de dar el golpe de knockout. Ojalá que se pueda. Está jugando Olufemi en la mitad. Vienen los africanos. Ahí va Olufemi. Olufemi con pelota trabada. Pinchó la ronda. La agarra a Olufemi. Se manda Olufemi. Olufemi con Osokogo. Por acá. La pelota rebota después del despeje de Currimilla. No había nada. Olufemi queda reclamando por la intervención de la defensa chilena que aguantó con Tutti. Claro. Lo que dije anteriormente lo dije con muchísimo respeto. Es una jerga futbolera que hace referencia a las películas que veíamos del oeste. En fin. Que en el fondo quiere decir que un equipo se va con todo. De manera muy desordenada. No tomando las providencias a la hora del regreso. Y eso puede ser interesante. Aguantar la grondona. Va a ayudarlo Isla. Llega Isla. La tiene Isla. Siempre Isla. Quiere buscar un socio. Eso hay que hacer. Ahí está Medel. Medel por la izquierda con Matías. Matías la tiene. Siempre Vidangosi con Medel abierto por la izquierda. Carmona. Toca con Vidangosi. Por el centro está muy libre Isla. La pelota para grondona era mala la devolución. En la mitad de la cancha la va agarrando Suárez. Pelota que la toma Medel. Medel y la derecha. Medel. Medel. El portero es en guanotable para salvar. Ahora lo que juega Medel es de otro planeta. Un tipo que está en todas. Que corre la cancha de manera perfecta. De un lado hacia otro. Es un limpia para brisas. Está siempre bien ubicado. Me recuerda a Meléndez. No necesita hacer grandes desplazamientos en la cancha. Siempre está donde debe. Eso lo hace muy bien. Y además se da maña para inquietar en el arco contrario. Enorme trabajo el de Medel. Se suma al de Isla. Los dos volantes de recuperación. Aquí va a jugar Currimilla desde la derecha. Hay cuatro chilenos en el área. Va Currimilla. Viene el centro. Todos arriba. Suárez sabe pasar. Vidangosi pifiado de zurda. La pelota sigue. Grondona la toca atrás para Currimilla. Currimilla preparó el centro. El portero la mandó al córner tras el cabezazo espléndido. Casi, casi Chile convierte, señoras y señores. Grondona. Sí, claro que fue. Grondona. Había tanto chileno allí que me demoré en identificar a Grondona. Y el portero se transforma en la figura del partido. Mira lo que son las cosas. Ahí está Carmona. A ver. Fue Carlitos, ¿ah? Carlitos Carmona fue, ¿ah? Sí, Carlitos Carmona el del cabezazo. Bueno, Chile ahora inquietando a través de pelota parada. Esto es importante porque se está jugando muy lejos del arco propio. Y hay cambios en Nigeria, ¿no? Claro que sí. Se va Obuelo. Obuelo es el que va. Y ingresa el número 7. Kofarmata. Obuelo para afuera el 7. Kofarmata. Kofarmata a la cancha. Ahí entró Kofarmata. Está Currimilla desde allá. Todos arriba, señoras y señores. Insisto. Y aquí queda muy, pero muy claro. Es un buen ejemplo. Para cabecear, para ganar por arriba hay que saber. No solamente hay que ser grande. Insisto, hay 5 jugadores de sobre 1 metro 90, 95, 1 metro 98. Igual están ganando los chilenos en el juego aéreo. Chile espera en la mitad. Los nigerianos eligen el pelotazo. Gana Suárez. Ahí está Gary Medel. Gary Medel por abajo con Matías. Viene la contra. Se la lleva Matías. Matías con Grondona. Grondona por la derecha. Siempre Grondona lo espera Matías. Matías elige el giro. La toca atrás. No, siempre Matías. Se demora Matías. Ahora sí con Isla. Ahí está Isla para Medel. Abierto por la izquierda Carmona. La pelota circula. Hay que atenerlo. El valor un poquito, muchachos. Por acá Sepúlveda. Sepúlveda atrás. Inicia Chile de nuevo desde el fondo con Suárez. Equivocó Suárez. Lo ayuda Sepúlveda. Por Dios, como quema la pelota. Hans Martínez. Algunos errores rectificados. Que ha lesionado Martínez. Hubo falta. Hubo falta del nigeriano. El árbitro vuelve a mostrar la tarjeta amarilla. Quiero identificar al jugador de Nigeria que no logro advertir todavía. Es Bala el capitán. El que se gana esta otra amarilla. Queda resentido Martínez. Suárez dice, ojo, que puede estar resentido el jugador chileno de gravedad. Ingresa el cuerpo médico chileno. Y es un buen pretexto para que corran los minutos también. Evidentemente. Pero, pero, como buen inglés, muy, muy riguroso el señor Webb con el reloj, con el horario. Aplicó cuatro minutos de tiempo agregado en el partido. El coloruro de tiro ahí. El spray milagroso. Y Chile va a reanudar con tiro libre, señoras y señores. Pero tiene que salir de la cancha Martínez porque ha tenido atención médica. 103 minutos marca el reloj. Quedan dos para este primer tiempo suplementario. Donde Chile debe terminar administrando la pelota. Esa es la forma. Ahora hay que tenerla, administrarla, hacerla circular. Que se desespere en Nigeria. Por ahí van a surgir incluso más espacios. Jugó evidentemente hacia atrás la pelota. Chile en ese gol de Grondona. La pelota, o sea, está habilitado por la pelota Grondona. Claro, claro, claro. Que no tenga ninguna duda aquí. No nos estamos poniendo la camiseta ni mucho menos. Estamos analizando objetivamente la jugada. No hay offside bajo ningún punto de vista porque está detrás de la línea de la pelota. Martínez fuera de la cancha cuando Grondona quiere aguantar y puede aguantar. Y la pelea y la pierde. Y los congoleños se mandan con todo. Pero ahí en la mitad de la cancha se marcó un tiro libre favorable a Nigeria. Ahí está Nigeria. ¿Qué dije yo? Hasta ahora Olufemi. Perdón. Ahí está Olufemi. Ahí va Nigeria con Olufemi. Salvó muy bien en defensa Suárez. Sido Zodik. Mira Medel. Gana todo por arriba. Pelota que va desordenadamente de un lado para otro. La ronda buscó por abajo. Ahora Chile puede salir. Viene Curry. Currinilla con Grondona. Se manda Grondona por allá. Está muy cansado Vidangosi. Grondona tratando de provocar el tiro de esquina. Lo bajan y marca tiro libre el señor juez asistente. Se llama Darwin Khan. Este juez asistente que está por acá. Que ha estado muy correcto. Perfecto. Muy inteligente lo que hizo Grondona. Aguantar la pelota sobre esa posición. Sabía que no tenía compañeros cerca para jugar. La aguantó, la aguantó, la aguantó. Hasta que provocó la inflexión. Que era lo que estaba buscando. Y bueno, compraron. Los nigerianos cayeron en la trampa que se extendió Grandona. Le cometieron la falta. Y hay tiro libre que favorece a Chile. Y hay otro cambio, el último. Se va a Caboese. Y va a ingresar el número 11. ¿Me ayudas con el número 11? Agbetú. 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 Agbetú es un delantero, ¿eh? Isla. Puros delanteros ha metido Bozo. Isla para el tiro libre por abajo. La pelota queda ahí. Chile quiere ganarla, pero no puede porque va saliendo Agbetú. Qué bien. Qué buena la salida de Currimilla. Va picando. El portero de Yengua es el que salva y juega muy bien con el pie. Para provocar la contra de Nigeria. Está adelantado, me parece. Sí, sí, sí. Se demoró una barbaridad el juez asistente. Se demoró una barbaridad y cobró. Cobró. Por eso me quedé tranquilo. Gracias, señor Moularty. Michael Moularty. Así se llama. Mirá, se estaba requetecón, se adelantado. Hasta ahora correctísimo. Estaba muy adelantado. El trabajo del trigo referir. Salvo esa duda que nos quedó dando vuelta respecto a la jugada del portero sobre Grondona. Pero en general me ha parecido muy bien. ¿Ha terminado el primer tiempo? No. Agregado, ¿ah? No, tengo la impresión de que van a atender a un jugador chileno que está sobre el costado derecho de la defensa. A ver. Es Sepúlveda, me parece, ¿eh? Sí, Sepúlveda. Y ahora va a reanudar Chile. Visiblemente resentido Sepúlveda. Puede ingresar Godoy en esa posición. Cinco posiciones de adelanto de Chile y de Nigeria. Tres creo que alcancé a advertir. Muy agobiado Sepúlveda. Con diez Chile. Sobre el final del primer suplemento. Hay que aguantar, muchachos. Hay que tenerle un poquito. Otro tiro libre más. Muy bien, Grondona. El trabajo de Grondona ha sido fantástico. Muy bueno de Grondona. Ahí hizo el gol. ¿Te parece poco? Sí, sí, sí. No, pero además ahora, en esta otra faceta, en esta otra misión, que es aguantar la pelota, recibir la infracción y que Chile siga en posesión del balón. Sigue atendido fuera del terreno. Y miren ustedes, ha aplicado ya dos minutos de tiempo agregado en este primer suplemento el árbitro. Isla, cuando quería picar Currimilla, la levanta Isla. Posición de adelanto. Todo anulado. Hicieron bien la línea, la trampa de los Zay. Ahora sí. Los nigerianos. El portero es Zengua. Sepúlveda siempre afuera con 10 Chile. Zengua ha terminado el primer agregado. Vamos a descansar por un minuto apenas. Señoras y señores, Grondona anotó para Chile en el alargue. Grondona en el gol de Chile. Chile 1, Nigeria 0. Final del primer tiempo extra. Y Chile ha manejado bien este primer tiempo suplementario. Un gol siempre es un golpe anímico, en favor y en contra. En favor de quien lo recibe y en contra, en este caso de Nigeria. Ahora el tema es cómo se reacciona frente al gol. Se reacciona con tranquilidad, se reacciona administrando, se reacciona en control del juego. O se reacciona de pronto retrocediendo. Que es el temor que teníamos en el instante en que convirtió a Grondona. Chile no lo ha hecho. Chile mantuvo sus líneas justo tal cual comenzaron. Y lo que sí intentó fue administrar, hacerla circular. Grondona con una misión muy clara. Mandada desde la banca. Tratar de aguantar la pelota, de provocar la infracción. Cosa de que el balón continúe en posesión de nuestro país. Lo decíamos, Nigeria se va a desordenar en una expresión un tanto futbolera. Y pensamos que esta situación se va a ir acrecentando a medida que transcurran más minutos. Porque la desesperación debiera apoderarse de Nigeria. Y en ese instante Chile debe sacar mayores dividendos para que la administración de la pelota, para que la circulación siga sustituyendo efecto. Y por ahí inclusive se produzcan los espacios como para dar el golpe de knockout. Como para matar el partido. Sepúlveda ingenuamente le está pidiendo permiso al árbitro FIFA a volver a la cancha. Pero hubo término del tiempo, así que puede entrar. Y ahora ha sido autorizado por el señor Depiero, el cuarto árbitro Steve Depiero, para que ingrese y está rengueando Sepúlveda. A Chile le queda un cambio todavía. Obviamente que lo quiere administrar con sabiduría Zulantay. No quiere agotar las cartas. Cuando ya vienen los nigerianos a cargar contra el arco del sur en este segundo tiempo. Ahí está Coformata para iniciar. Se vienen con todos los nigerianos. Pasan siete u ocho en ataque. Adelantamos. Hay posición de adelanto de Coformata. A los seis del agregado, del primer agregado, anotó Grondona para Chile. Hay que aguantar a Nigeria en los primeros instantes. Porque se van a venir con todo. Hans Martínez desde el fondo va a jugar para Chile. Ahí juega Martínez. Grondona cayó y no pudo participar de esa jugada. Queda resentido Grondona. Está calambrado el delantero porteño, autor del gol. Ya. Ahora sí que no puede más. Al parecer, Grondona, la pelota está fuera de la cancha. Tiene que ser reemplazado, me parece. Van a intentar que continúe. Ahora me llama la atención porque, bueno, el partido ha sido agotador. Pero Grondona ingresó en el segundo tiempo. O sea, bueno, el desgaste ha sido enorme de parte de este chico que ha hecho... Que ha corrido todo hacia arriba, que ha estado muy solo, que ha aguantado la pelota. Vamos a ver qué es lo que ocurre. A lo mejor es un buen pretexto para que los minutos corran, en fin. Trató de picar y se acalambró inmediatamente. El gemelo, parece, de acuerdo al gesto que hizo el juez Webb. En la última pieza que va a mover. Por eso te dije yo que no quería sacar a Sepúlveda. Bagodoy. ¿Quién va? Bagodoy por Grondona. Me parece... Bueno, hay que cerrar el partido, pero esto es para aguantar y nada más. Cuando te quedas sin referencia arriba, es complicado, porque definitivamente le regalas todo el sector del campo. Yo no aprecio falta, no sé tú, Pedro. No, no. Desde el ángulo inverso tampoco he apreciado la falta. Bagodoy a la cancha. Parece que no. Un porteño por otro. Sí. Lo que pasa es que esto es entregarle la pelota, la iniciativa y la cancha a Nigeria. Y ahí aguantar 10, 15 minutos. Es una apuesta, para mi gusto, arriesgada. Porque cuando se defiende tan cerca del arco propio, cualquier error o cualquier virtud del rival, terminas pagándola. Entonces, a mí me hubiese gustado Cortés como opción, por ejemplo. Para tenerlo un poquito más... Claro, claro. Para pararte un poquito más arriba dentro del campo de juego. Para no retroceder tanto las líneas, porque allí me parece que hay una opción peligrosa. Ojalá me equivoque. Va a quedar Vidangosi como punta, en solitario. Y va a quedar Isla como enganche. Y espero que solo sea calambre lo de Grondona, que no sea lesión. Con 10 hombres jugando Chile. Uf. Ahí cae un tipo knockout. El árbitro web no para la jugada. Vuelve la pelota sector chileno. Martínez, de cualquier modo, se va a transformar en un frontón Chile en estos momentos. Es complicado el tema. Godoy aún no ingresa con Chile. Chile con 10, cuidado. Ahí está Toseli, muy seguro. Y toma con calma Toseli la renovación del juego. Ya jugó Toseli buscando a Isla. Con marca de Zodic. Isla contra Zodic, que bien Isla. La tiene Isla. Siempre Isla. Se junta con Matías. Se va picando. Se demora Matías. Matías. A estas alturas no se puede perciar. No, no. ¿Por qué? Si hubiera asistido a Isla, capaz que otra sería la historia. Pero Bala viene por acá. Suárez para defender. Hay falta en contra de Suárez. La bota Suárez. De nuevo vienen los blancos a través de la ticú. Sepúlveda. Sepúlveda tira lo más lejos posible. No puede picar Vidal Bosch. Lo que decía hace un rato es que además no se puede expresar el esfuerzo de un compañero a estas alturas del partido. Si le pica de esa manera hay que entregársela. Currinilla quiere aguantar y la pelota se va afuera, pero es para Chile. Así que ahora puede entrar Godoy. Vamos a quedar con dotación completa. ¿Sabes qué? Yo tengo la impresión de que lo de Grondona es lesión. Puede ser un tirón, ¿eh? Sí, ojalá que me equivoque, pero ahí está Grondona despidiéndose del público. Buen partido este chico. Entró muy bien. Entró muy, muy bien. Chile pierde la pelota con facilidad porque el cansancio. Brutal. Sale Martínez a la marca. Viene el centro. Acá defiende como puede Carmona. Y la va agarrando Olufemi. Viene Suárez. Rebote. Toseli. La calma de Toseli para ganar algunos segunditos. Cuidado, Cristófer. Después está a subir posiciones ofensivas a Chile a esta altura. Que bien la dejó pasar Carmona para que la agarrara a Isla. Isla con Matías. Vidangosi con Isla. Cubrió muy bien la tifú al fondo. Hay salida con Echigile. Echigile y el pelotazo. Carmona es el que gana. Godoy. La pelota la tiene Chile en la mitad de la cancha. Currimilla. Se manda a Currimilla. Vidangosi. Siempre Vidangosi. Vidangosi para Chile. Lo bajaron a Vidangosi. Hasta ahí nomás llega Chile Vidangosi. Tratándose de recuperar del cansancio a Suárez. En la mitad de la cancha se pulve la bota contra el portero Toseli. Y este la tira bien lejos. Todavía no se para Vidangosi. Bueno, quedó un hombre punta como referencia. Es Isla. Quien definitivamente adelantó su posición 30 metros y se ha quedado como punta. Como primera punta. Chile juega pelotazo definitivamente. Aquí pasa cualquier cosa. Muy bien estuvo Carmona. Carmona ha ayudado. Ahí se hizo el error con Godoy. Por tratar de tocar. Menos mal que aguantó la ronda en defensa. Godoy. De nuevo Nigeria. Tiro libre para los nigerianos. Van a buscar por arriba seguramente. Chile defiende con alguna dificultad. Saca como puede. La pelota queda ahí nomás. Para que intente Osofo. La pelota viene. Salva Suárez. Vidangosi con Isla. Isla viene solo en el contragolpe. Siempre Isla. Acompaña a Vidangosi. Isla para Matías. Vidangosi. Vidangosi. El enganche de Matías. Marcó. ¿Penal? Penal señor. Penal señor. Pavorable al equipo de Chile. El árbitro ha marcado penal favorable al equipo de Chile. Lo tocaron a Vidangosi y hay penal favorable al equipo de Chile. Ahora hay que hacerlo muchachos. Abracémonos después. A ver. Quiero verla bien. Ahí va Zodí. Penal. Sí. Lo toca por detrás. Lo baja Zodí. Qué bien administraron esta contra. ¿Quién es el encargado de ejecutar en la selección chilena? Qué bien administraron esta contra. Me parece que va a ser Isla. ¿Por qué? Porque cuando la toma Vidangosi, Isla no sobrepasó la mitad de la cancha para no quedar en posición de adelanto. Se la da bien Vidangosi. Isla aguanta. Espera a Vidangosi que sea como alternativo de descarga. Y en ese instante se la da. Y Vidangosi en vez de rematar de inmediato engancha hacia adentro. Y es expulsado además el jugador nigeriano. Y no puede hacer eso. No puede haber publicidad ni llamados religiosos en la camiseta que está abajo. Es decir, va a ser sancionado duramente este chico Zodí. Cuando Isla está frente al Zengua, en el Arco del Norte, aquí en Canadá, señoras y señores, en el minuto 114 de este eterno partido entre Chile y Nigeria, esta isla frente a Zengua. Howard Webb ubica a los hombres para que no ingresen anticipadamente al área. Está haciendo los llamados de atención correspondientes. Isla, isla, isla. ¡Isla, isla, 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 isla! No sé cómo gritarlo. No sé cómo decirlo. Pero es gol de Chile. Sí, Chile ya está muy cerca de la semifinal. ¿Qué importa cómo gritemos gol a esta hora? Si lo están gritando estos chilenos que viven hace 30 años acá en Canadá. Si lo están gritando todos aquellos que ven TVN, la puso en un rinconcito. El grandote Zengua estiró el cuerpo todo lo que pudo, pero no alcanzó a llegar a ese rincón. Mauricio Isla, el gigante de Monreal, la mejor figura del partido. ¿Será papá? ¿Qué sé yo? Una banderita chilena. La tiene ahí el cameraman de TVN. Ahí está esa banderita chilena. Ahí está el árbitro web impecable cometido. Ahí está Isla. Ahí está Chile en semifinales. Chile 2, Nigeria 0. Quiero gritarlo toda la tarde. Igual que todos nosotros. Qué alegría más grande. Qué alegría por estos chicos. Porque han hecho un trabajo tremendo. Un trabajo que emociona. Un trabajo dentro del campo del juego inmenso, futbolístico. Fuera del campo también. Una disciplina ejemplar. Un equipo unido. Un cuadro que ha resuelto muchas, pero muchas adversidades. Cuidado. Bloquea Chile en defensa y gana Hans Martínez. Y por acá viene la tifú. La pelota va profunda. De nuevo Hans. Ay, 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 cómo pasa esa pelota. No alcanzó a meter la punta del pie Hans. Sí. Y la pelota de Coformata se paseó frente a la portería chilena. Estamos a cuatro minutos y algo más del final de este interminable partido, de este interminable encuentro entre chilenos y africanos, entre chilenos y nigerianos, aquí en el Estadio Olímpico de Montreal. Lo voy a decir ahora, no quería decirlo antes. Siempre que Chile ha estado en cuartos de final de un campeonato del mundo, ha pasado a semifinales. ¡Se viene Chile! Y ahí se viene de nuevo Chile. La pelota viene para Matías. La tocó suavemente Matías y la pelota se escurría contra un palo. Matías ya no puede más. Le hicieron un penal. Ha sido otro jugadorazo. Es que Chile ha tenido hombres gigantes aquí en la cancha para defender, para jugar, para aguantar, para pelear hasta el último minuto. Ahí va Olufemi. Todavía la leche no está cocida. Todavía falta, señoras y señores. Por acá viene Coformata, el centro. Había un tipo adelantado. La ronda va arriba. Toseli va arriba. Cómo lo empujan a Toseli. Pero huevo. El inalterable árbitro. Se la tira para afuera. Y marcó el foul. Y la tiró para afuera Toseli porque está resentido el número 11. ¡Akbetú! ¡Akbetú! Cuánta seguridad entrega Toseli en el fondo. Qué voz de mando que tiene, complementada con Hans Martínez. Y el árbitro dio como bueno el balón que jugó Toseli y carga a los nigerianos. Y están con todo. Están absolutamente regalados. Aquí viene la tifula. Ve pasar Toseli. La pelota pasa por todos. Y Chile va salvando a través de Currimilla. Pero los nigerianos no quieren que se vaya de la cancha el balón. Circula hacia atrás para el último hombre. Para Ambrose. Ambrose la mete profundo. Ahí aparece el señor Larroja. Tiene la contra chilena. Solos. Por acá viene Isla. Lo acompaña a Bilangos. Y siempre Isla, Isla. Derechito para el arco. Isla, 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 Isla. Isla, Isla, Isla. Para llenar a Chile de gol. Para llenar a Chile de alegría. La carrera enorme. La carrera triunfal. En el estadio olímpico de Montreal. Isla, Isla. Isla, Isla. Isla, el gran jugador de este partido. Chile 3. Nigeria 0. Chile está en semifinales. Chile espera a Argentina o México. Chile sigue rumbo a Toronto. Chile es semifinalista de este campeonato del mundo. Para gritarle una vez más. Y ya lo ve, ya lo ve. Es el equipo de esta serie. No sé si quedan adjetivos para seguir hablando de Isla. Qué tremendo jugador. Un tipo que conoce las dos facetas del fútbol a la perfección. Y tiene apenas 19, 20 años. Parece un hombre de 35. Un jugador experimentado. Y que aquí resolvió de la mejor manera. Cuando picó en esa pelota. Después de casi 120 minutos de juego. Picó 50 metros y definió de la mejor manera. Isla, la gran figura de este partido. No tengo ninguna duda. Pero junto a él. Este que está en el piso, Medel. Toseli, la última línea. No veo puntos bajos en Chile. ¿Cómo los voy a ver, Pedro? Si este equipo es uno de los cuatro mejores del campeonato del mundo. Lo dijeron los chicos saliendo de nuestro país. Queremos ser campeones del mundo. Los adultos, a lo mejor de manera irresponsable, no les creímos. Estos chicos tenían razón. Están para campeones del mundo. Están para creerle. Están para confiar en ellos. Por Dios, si son tan pocas las veces que tenemos estas sensaciones. Que vivimos estas emociones. Que tenemos todo el derecho a gritar hasta quedarnos roncos. Hasta quedarnos sin voz. Que me perdonen. Pero tenemos que decirle. Son muy pocas las veces. Me acuerdo de aquella jornada memorable del 93 en Japón. Cuando tuve el privilegio de transmitir de madrugada ese campeonato infantil. Ahora estamos disfrutando junto al equipo del área deportiva. Aquí está nuestro director Michael Miller. Está el productor Eugenio Escalante. Está el comentario de Fernando con quien alternamos en los relatos. Aquí están todos los que hemos venido a Canadá pensando en quien alguna vez se podía dar. Y se está dando. Estamos entre los cuatro mejores. Chile no tiene goles en contra. Chile tiene un solo empate. Chile tiene los mejores números de este campeonato. Y Chile tiene un gran fútbol. Como para soñar que todavía podemos seguir. Es el equipo récord. Es el equipo que saca patente, chapa de candidato al título. Queda un escollo difícil. México, Argentina en semifinales. Es cierto. Pero este equipo está para soñar. Jugó contra un equipo, contra un cuadro como el de Nigeria. Que realmente era un rival adecuado. De hecho es más, tratando de dar una cuota de objetividad en el comentario. Habrá que decir que la diferencia de tres goles no existió en la cancha. Pero lo que sí es cierto es que Chile supo resolver en los instantes precisos el partido. Leyó correctamente el encuentro. Y está pasando a semifinales. En tiempo agregado Chile está matando. Está derribando a las águilas voladoras de Nigeria. Le está ganando por 3 a 0 con 2 de Isla y 1 de Grondona. Miren a Gary Medela ahí en la defensa. Miren a Currinilla. Para que se graben estos nombres. Un apunte, ¿eh? John Armijo, cuando se va a Vidangosi. Cuando se va a Vidangosi, Vidangosi contra el Zengua. Vidangosi, 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 Vidangosi. Vidangosi en una aventura maravillosa. Vidangosi el que estaba calambrado. El que estaba muerto. El que se agarra al pie de nuevo. Pero, ¿qué importa si este equipo tiene sangre, tiene huevo, tiene fútbol, tiene garra? Aquí no hay cansancio, aquí no hay dolor. Aquí hay capacidad para golear. Señoras y señores, y ya van 4. 4 a 0 a estos grandotes de Nigeria. 4 a 0, es verdad. Chile 4. Nigeria 0. Chile, a todo fútbol, a todo gol, a todo Matías Vidangosi. Olé, olé, olé. Es el equipo de José. Qué tremendo trabajo futbolístico han hecho los chicos en este partido. Tuvieron que pasar por distintas facetas dentro del encuentro. Aguantar. Se vieron sobrepasados. No cayeron en la desesperación. No se desordenaron. Siguieron la impronta futbolística que venía desde la banca de la idea matriz. Y cuando hubo un momento, cuando hubo un instante, cuando dijimos, este esfuerzo físico de Nigeria podría pasar la cuenta. Cuando vio Chile que podía ser protagónico en el partido, fue, agarró las banderas, leyó correctamente el encuentro y terminó aplicando el golpe de knockout. Y ahora termina el partido. Ha concluido el partido. Chile 4. Nigeria 0. Y yo en el momento del final, quiero decir una sola cosa. Hay tanto para decir, pero quiero decir una sola cosa. Me carga esto de la rojita. Me enferma esto de la rojita. ¿Hasta cuándo? Con el tecito, la tostadita, el niñito. Estos no son niñitos. Esta no es la rojita. Esta es la roja. No, no. Estoy equivocado de nuevo. Esta es la rojaza de todos. Claro que sí. Aquí están los hombres de verdad de Chile. Los de mañana. La rojaza de todos ha ganado. Chile 4. Nigeria 0. Nos vamos a Toronto a esperar a Argentina o México. Y nos quedamos hasta el final del Mundial, Pedro. Lo que estos chicos soñaban antes de salir de Chile lo han cumplido. Vamos a quedarnos hasta el final del campeonato del mundo, pase lo que pase. Porque Chile es uno de los cuatro mejores de este torneo. Y lo ha sido jugando muy bien al fútbol, que es lo más importante. Puedo entregar unas cifras. Puedo decir que Tosé es el arquero récord de los campeonatos del mundo juveniles. Puedo decir que todavía no reciben un gol. Puedo además decir que hoy convirtieron cuatro y que otra vez volvieron a golear como lo hicieron frente a Congo y frente a Canadá. Puedo seguir entregando cifras. Pero lo más importante es lo que usted ve en la casa, señora, señor. Es que este equipo juega muy bien. Este equipo interpreta el buen paladar futbolístico. Y fundamentalmente, Pedro, este equipo interpreta al país. Que es lo más importante. Nos ha costado tanto siempre. Hemos tenido tantos disgustos a nivel internacional. Sobre todo en el último tiempo. Que ver a estos chicos es de verdad impresionante. Es un aire saludable al fútbol y al deporte de nuestro país. Antes del partido conversaba con Benga. Un colega nigeriano que nos decía cómo se pronunciaban los apellidos. Cómo se ordenaban en la cancha. Y él recordaba el 4 a 1 y decía, oh Zamorano. Chile había ganado 4 a 1 a Nigeria. Allá en los Juegos Olímpicos en Melbourne. Cuando también estuvimos. Y como estos están para batir récords, dijeron, si los del 2000 ganaron por 4 a 1, nosotros ganamos 4 a 0. Y han ganado 4 a 0. El desconsuelo de los nigerianos. Porque son otros favoritos que parten para la casa. Ya mandamos a Portugal. Ya mandamos a Nigeria. Ahora viene la tarea mayor. Argentina o México. Esta noche juegan argentinos y mexicanos. Y el jueves estamos en Toronto para vivir la otra semifinal. El partido. Y nos quedamos a vivir aquí en Canadá. Exactamente. Una semana más. Exactamente. Y no tenemos ningún problema. Más bien todo lo contrario. Estamos tan felices. Tan felices con este equipo. Con el recibimiento de los chilenos en Edmonton, aquí en Montreal, también en Toronto. En fin, ha sido una aventura maravillosa. Chile y el área deportiva, o el área deportiva junto a esta selección, ha hecho historia. Entrando a una semifinal de un campeonato del mundo juvenil. Solo lo había hecho un equipo en el año 87 en casa. Pero en otras condiciones, con 16 cuadros, era distinto. Y en casa siempre es más fácil. Claro. Igualmente, meritorio tremendo lo que hicieron en ese equipo. Luca, Tudor, Camilo, Pino, el fallecido Raimundo Tupper. En fin, tantos muchachos que hoy se proyectan seguramente en este equipo. Allí están las cifras. Mira la cantidad de tiros al arco. Claro, porque en la tenencia de la pelota no hay tanta distancia. Pero mira la cantidad de tiros al arco. Claro, lo que te revela es que el control del juego está dado más bien en otras cifras, sino en la administración de la pelota. Pero bueno, ahí está. Tal vez la diferencia no era de cuatro goles. Puedo estar de acuerdo. Pero qué importa a estas alturas si los chicos establecieron esa enorme diferencia. Porque supieron aguantar un partido adverso, Pedro. Este partido estaba realmente en condiciones desfavorables para nuestro país. Y tuvieron la madurez de aguantar, de aguantar, de aguantar. Y esperar el momento propicio dentro del partido. Un momento que podía darse en el instante en que bajaran físicamente los africanos. Cedió. Y en ese momento Chile mató. Porque adelantó líneas, porque pudo generar los espacios. Y aprovechar los espacios. Un par de apuntes. Hablé de Isla, de Medel, de la última línea. Vidangosi. De pronto puede irritar a alguien. Decía, otra vez la perdió. ¿Por qué? Porque arriesga. Arriesga, arriesga. Claro. Y cuando arriesga un jugador así, a mí me gusta mucho. Es importantísimo. Estuvo hoy día... Fernando, perdona que te interrumpa. Pero este tipo, este chico Vidangosi, estaba desde hace rato con calambre. Exacto. Después del gol se agarró el pie. Exacto. Pero mostró una capacidad enorme. Perdona que te haya interrumpido, pero quería hacer... No, no. Complementas perfecto lo que quiero señalar. Que Vidangosi, de pronto, a la vista puede hacer un además. Pero el tema es, el trabajo físico que hoy día desarrolló, el trabajo futbolístico, en algún momento incluso sobreponiéndose a su físico, eso quería señalar. Y después lo determinante que es en las jugadas importantes del partido, Pedro. No hay que valorar a Vidangosi por las tres o cuatro pelotas, o cinco, que pueda perder en medio terreno de juego. Evalúenlo por las jugadas que son determinantes, que quedan en la estadística del encuentro, como los goles...